Muy buenas tardes chicos y chicas, bienvenidísimos al stream del canal, soy Epsilon Calvovil y conmigo tengo hoy a tres grandes compañeros y amigos de aquí, de Twitch y de algunos de la vida real. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Bienvenida a Fuevina. Hola. Muy buenas fobias, ¿cómo andas? Sí, Fuevina, tú tranquila. Pues bien, bien, con ganas de hablar de 9.2. Muy buenas tardes Chiana, ¿cómo andas? Muy bien, y ahora que leo el chat aún mejor. Bueno chicos, me alegra muchísimo veros tanto a vosotros tres como a todos los que estáis detrás de la pantalla para tener un nuevo episodio de Frente de Guerra Podcast que desde marzo, desde marzo, ojo, no se hacía el otro, que fue allá un podcast que hicimos sobre el parche 9.1 y bueno, como Blizzard nos está acostumbrando lamentablemente a grandes latencias entre contenidos, pues hoy venimos a hablaros en noviembre sobre el 9.2. Así que bueno, creo que promete el debate de hoy porque hacía mucho que no hacíamos ninguno y bueno, la controversia ahora mismo alrededor de World of Warcraft está servida y creo que puede estar muy interesante. Así que bueno, sin más, si os parece, podemos empezar para no salirnos mucho del formato y que la gente tenga ya un poquito de temas sobre el que hablar. Bueno, lo primero deciros que la semana pasada se anunció el parche 9.2 a través de un vídeo en el canal de YouTube de World of Warcraft de 11 minutos, 11 escuetos minutos que a algunos le pareció suficiente como un avance de lo que sería el parche 9.2. A otros jugadores no le gustó nada, consideró que era muy escaso y en definitiva dividió un poco más, si cabe, a la comunidad que teme por la salud actual de World of Warcraft y su futuro. Lo que sí es cierto es que al menos Blizzard mostró un parche 9.2 que sí creo que estamos todos de acuerdo, que el vídeo fue escueto, pero que gracias a las entrevistas que hubieron después se fueron complementando cosas. Y he de deciros que mientras preparábamos el programa han salido más cosas del parche 9.2, por ejemplo, el anuncio de dos nuevas arenas de PvP, algo que ni en las entrevistas ni en el vídeo apareció y bueno, que parece que Blizzard pudiera ser que tenga más cosas preparadas. Así que con esto si queréis empezamos y bueno, preguntaros lo primero, vuestra opinión un poco de vuestra primera reacción sobre este parche y sobre cómo veis el juego actualmente. Ya entramos en materia, os recuerdo a todos los espectadores que va a ser un debate fluido entre los cuatro, que no hay presentador y estoy hablando más porque la introducción es ahora mismo mi... Mi canal, pero que bueno, que sepáis eso, que iremos hablando cada uno de todos los temas que vayan surgiendo. Así que, ¿quién se lanza? ¿Quién quiere abrir boca hablando de... Venga, fobia, adelante. Sí, yo me lanzo porque creo que antes de empezar a hablar del anuncio, del parche, del 9.2, de todo lo que se viene y lo que no, hay que establecer un precedente, ¿vale?, para la discusión. Y es que hay que tener en cuenta que llevábamos 15 segundos de vídeo y Blizzard ya estaba anunciando algo que no sabíamos, que básicamente es que el 9.2 es el último parche de la expansión. Y cuando se hable del 9.2, quiero que se tenga en cuenta porque es algo importante. Legion tuvo 9.3, o sea, tuvo 9.3, Battlefield también tuvo 9.3 y no lo va a tener Southlands. Así que ya estamos hablando de una expansión que va a tener menos parches y menos contenido. Y eso para mí es importante a la hora de analizar lo que va a tener y no el 9.2 porque, es que claro, si te anunciaron un parche mediocre, teniendo en cuenta que luego viene otro parche, no es tan dramático, pero que te anuncien un parche, un parche más, normalito, que no es grande, tampoco es pequeño, es un parche normal, pero además te están diciendo que es el último de Southlands, yo creo que eso cambia las cosas. Al menos es mi opinión, además de tener en cuenta que a nivel de anuncio, por mucho que sí que es cierto que es una developer preview y que luego están dando muchas cosas, creo que les hacía falta un poquito más ese efecto boom que otra vez les ha fallado. Entonces creo que si sumas una cosa con la otra, ya se ve un poco lo que opino, pero bueno, yo ahí dejo eso. Hace solo un año leíamos en grandes titulares, grandes titulares por toda la prensa internacional, fansite y demás, palabras de Ionasi Costa y de otros desarrolladores sobre Sutherland, la expansión más ambiciosa de World of Warcraft. Resulta que, como bien ha dicho Fobia, es una expansión que de entrada no va a tener ni los parches que han tenido el resto. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que el contraste es muy curioso. Foevina, Siana, ¿qué opináis vosotros así a grosso modo? ¿Quién es el siguiente? Me da Siana. ¿Y tú, Foevina? A ver, yo creo que mejor vete tú primero, porque yo lo único que voy a poder comentar es a un nivel más estético, más historia. Entonces, tú igual puedes hacer una réplica más directa a lo que ha dicho Fobia, porque sabes de lo que vas a hablar, no como yo. Vale, vale. A ver, yo en verdad, es cierto lo de que es el último parche. A mí la verdad es que me ha sorprendido porque si salía relativamente rápido el parche daba tiempo, incluso al 9.3, y la verdad es que me ha extrañado ese anuncio de es el último parche. Porque, de hecho, cuando se dijo que se iba a hacer un anuncio, dije, hostia, pues entonces va a haber 9.3 seguro, porque lo van a sacar a finales de enero y da tiempo de sobra y tal. Y la verdad es que sí que fue en plan, ah, que se acaba ya. Entonces, da la sensación de que es como que se la quieren quitar ya de encima y se va a marcar un Drenor. Bueno, seguramente este parche sí que podría ser el último de la expansión como tal, pero a lo mejor había algo de por medio que han decidido eliminar como pasó con Drenor. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que efectivamente es algo que ha pasado y no lo dirán hasta más adelante para que la gente no se los coma y demás. Yo, como anuncio de parche como tal, yo creo que está bien, porque es que lo típico de lo wow, de hecho, hay cosas que me parecen que están mal, pero las cosas que a mí me parecen que están mal son justo las que la gente quiere, que es la facilidad de obtención de cosas. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de que no, bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero el hecho de que ya se haya eliminado Torgas como un requisito para hacer ciertas cosas es como, tío, Torgas que lo vendiste como el contenido nuevo, como la torre de desafío, la sustitución de las visiones horripilantes y la torre de magos. Se ha convertido en un contenido que tú directamente la propia empresa ha desechado para que la gente no tenga que volver porque se han quejado mucho o lo que sea y han cedido en retirarlo como contenido. O sea, que nosotros tuvimos que hacer expediciones insulares y frente de guerra hasta el final, el último parche y de repente Torgas, que se supone que es el contenido principal añadido de esta expansión, hasta Blizzard se la quita de en medio. O sea, esto da la sensación de que se quita en quita la expansión de en medio y en eso estoy de acuerdo, pero también yo creo, yo también estoy en un punto poco conformista ya de, bueno, hay nuevas zonas. Yo tenía miedo, ¿eh? Porque yo antes del anuncio, si Aras me dijo, no, va a ser debajo de ICC porque hay una teoría de que va a ser ahí, tiene sentido y yo tiene una mejora. Yo dije que había una teoría, no dije que fuese mía. Bueno, ya, ya, pero digo, otro contenido reciclado otra vez, no, por favor, digo, no puede ser y en verdad cuando vi el anuncio me alegré porque dije, ay, menos mal, no es debajo de ICC, ¿sabes? Zona nueva y tal y al menos hay algo de novedad en esto. Pero en general, yo como parche, yo estoy contenta con lo que se ha anunciado, incluso lo que ha venido después porque lo después ha sido lo que ha hecho más, lo que ha hecho que realmente haya más noticias y novedades, pero sí que es cierto que falta, falta chistas, falta contenido, falta, bueno, es que Sadulan tiene dos carencias muy tochas, que son la tardanza entre parches y el tema del lore, o sea, es lo peor que lleva Sadulan y al final, quieras o no, es casi lo principal, ¿no?, de una expansión. Así que yo estoy contenta, pero al mismo tiempo estoy triste por lo que habéis dicho antes, que Sadulan lo vendían como que iba a ser mil veces mejor que Legión, yo ya lo decía, va a ser mejor que Legión, va a ser la hostia, no sé qué, y al final se ha convertido en una expansión en la que toda la comunidad está, pues, súper triste y se siente traicionada, y yo creo que es normal. Y es que además también en el anuncio dicen, que yo esto no me lo creo, que Sadulan estaba planeada en tres actos. Es que a mí eso es mentira, o sea, es que yo no me lo puedo creer que digan que va a ser la más ambiciosa de la historia y que, diciendo eso, tuvieran planeado de que iba a ser solo tres parches. Es que me parece inconcebible una cosa con la otra. O sea, Battle for Azeroth fue una expansión mediocre, se le criticó por muchísimo, pero aún así tuvo más Dungeons, tuvo más raids, tuvo más lore, tuvo más historias, tuvo más de todo. O sea, y Sadulan es que es súper ambiciosa, va a tener tres parches y encima se queda en un total de 10 Dungeons y de tres raids. Sí, además ya no tienen excusa, porque cuando salió el 9.1 tenían la excusa un poquito con el tema del COVID, todas las cosas, y yo hasta los defendía en plan, tenéis que entenderlo, tenéis que empatizar, que no están trabajando igual y demás, pero ya no hay excusa, esto ya es que directamente no lo quieren hacer, porque vamos a ver, al final tienes tiempo, si tienes que, es más, es que es lo del anuncio, en cuanto dijeron que iban a hacer el vídeo ese, dije, hostia, es que va a haber 9.3, es que va a haber, va a haber, porque es que les da tiempo, y de repente no, y es como, pero vamos a ver si os da tiempo, o sea, ¿por qué no queréis? O sea, ¿por qué queréis pasar página ya directamente? Yo sobre todo también lo de 9.3, o sea, yo creía que lo iba a haber cuando cancelaron la BlizzCon, porque dije, joder, si no van a anunciar ahora la expansión, quiere decir que le van a dar más tiempo y que tienen más espacio para meter, es que necesitan 9.3, de hecho, yo es que he defendido todos los días que 9.3 íbamos a tener, me quedé helado, cuando dijeron, el último acto, y bueno, fue todo el estributo del chadis, me quedé helado, de verdad, no me lo creía, ¿cómo podía ser que las personas... Además, lo peor de todo, es que el 9.2 va a durar casi un año. Claro, sí, esas otras. O sea, es que vamos a tener casi un año de parche. A ver, que yo, ya os digo, lo que se anuncia del parche me parece bien, es lo típico, Taza Veste, Médica Blue, era obvio, la RAID, una zona, Repu, se va a poder volar en la zona nueva, de puta madre, vas a tener, ya no hay renombre, no hay que subir renombre, cosa que también me parece mal, que eso también lo hayan dejado de lado. Es que como todos los sistemas sencillos que había de farmeo semanal, lo han quitado todo, han como aceptado los lloros de la comunidad en ese sentido, que al final son lloros que desde el punto de vista no son justificados, porque Torgas era una mierda, no tratabas nada en hacerlo, y el renombre lo hacías en 30 minutos. Porque ibas a Cortia, hacías Cortia y hacías las dos en una. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, que me parece mal esas cosas. Pero sí que es cierto que vamos a tener un 9.2 de un año. O sea, es que eso es terrible. Igualmente, lo que está claro, y es que creo que ya ponerle nombre a las aulas de Draenor 2.0 es hacer justicia un poco a la situación. Y es que después del Draenor vino Legión. Yo solo tengo esperanza en el 10.0. Porque, a ver, Legión, otra cosa, puede gustarte más o menos, pero de contenido vino cargado hasta los dientes. Entonces, si están recortando contenido de la expansión más ambiciosa de la historia, quiere decir que tienen que estar haciendo contenido en otro lado. Y yo espero que lo que venga después tenga que ser Warcraft. El problema es que no estén haciendo el contenido en World of Warcraft, sino que estén haciéndolo en otros de los muchos supuestos juegos que Blizzard tiene, aunque sean para móviles. Pero cuánto tiempo nos llevan diciendo que tiene, yo no sé cuántos proyectos en marcha a la vez que más tiene. ¿Sabes lo que te digo? Riot, viene, te saca un vídeo, te anuncia cuatro juegos. Venga, siguiente. O sea, no sé, dejaros ya de pajas mentales, dejaros ya de tantos proyectos que se os están comiendo. O sea, que es lo que hay, que las empresas de videojuegos, que es lo que hacen, sacar videojuegos. Y en este caso Blizzard no saca videojuegos. Entonces, a ver, mi punto de vista es el siguiente. El tema de que no haya 9.3, yo no sé cuánto tiempo hace que dije que no había, y siempre fui taxativo de que no iba a haber 9.3, porque yo me basé en no qué es lo que necesitan los jugadores o qué es lo que necesita la expansión, sino me basé en lo que le importa a Activision Blizzard, en la economía. Yo me di la fecha, yo no lo dije por decir, yo me di la fecha, me di los timing, e hice mi cálculo de cuándo debería salir la siguiente expansión de World of Warcraft para que ellos tengan el dinero cuando les toca. Y ya no había lugar para un 9.3 viendo los retrasos con los que iban con el 9.2. Lo que me preocupa es que en las cuatro últimas expansiones, cuatro últimas, solo una, o más bien, en tres de las cuatro se ha recortado contenido. Warlords of Draenor fue la primera. Legión, gracias a Dios, parecía que acababa con lo que pasó en Warlords of Draenor. Battle for Azeroth, aunque tuvo 8.3, quedó claramente cortado su final con un montón de historias que no se cerraron, con cinemáticas de mierda para acabar rápido y veloz, y todo el mundo estuvimos de acuerdo en que no quedó acabado y que se quedaron muchas cosas recortadas. Pero yo creo que Battle for Azeroth no quedó acabado a nivel de lore, pero a nivel de gameplay y contenido no creo que fuera también correcto. Sí, sí, a nivel de lore. De hecho, lo que le faltó fue el parche 8.3.5 con contenido de lore cerrando cosas. Sí, fue a nivel de lore, pero bueno, faltó. Y de nuevo Sadulan se queda con un parche menos, y yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo no me creo en lo de que Sadulan estuviera preparado para tres capítulos. O sea, en tres capítulos no estaba preparada Sadulan, y también veo que falta. Y después, por ejemplo, cosas que no hacen. Yo sé que el equipo artístico, el de cinemáticas, es otro que desarrolla las mecánicas, lo sé. Pero entonces yo me pregunto, ¿a cuántos habéis tenido que despedir para que en Battle for Azeroth diera tiempo al equipo de cinemáticas a hacer tantas CGI's y que en Sadulan no haya sido posible hacerlo? Porque esos tíos no se dedican a otra cosa, a no ser que los hayáis destinado a otro sector dentro de Blizzard. Ahí sí que podríamos utilizar un poquito la excusa del COVID. O sea, cuando estás hablando de Sadulan, si estás hablando de plena época de COVID, cuando hablamos de desarrollo, claro, porque ahora ya no estamos en COVID, pero cuando todo esto se pensó, se hizo, sí que era esa época. Entonces, creo que sí que debió afectar en algún sentido. Además, ahora sabemos cómo está la empresa y sabemos que también están en este proceso judicial y todo. Esto simplemente está saliendo ahora a la luz. Pero todo lo que estaba pasando en la empresa lleva pasando los últimos años y también eso, quieras o no, afecta, que no es una excusa, pero afecta. Entonces, yo sé que mucha gente dice que soy un iluso de la vida cuando miro al 10.0, pero yo entre que Sadulan la recortan y entre que la empresa se están haciendo cambios, sí que tengo esperanza. Que puede ser que luego el 10.0 es otra mierda, pero yo soy de los que tienen esperanza. No, a ver, hay que darte también tu parte de razón ahí. Si empezamos a hablar de las circunstancias de desarrollo de todas las expansiones, está claro que a Blizzard se le ha juntado el COVID. Digan, hayan dicho ellos o no que les afectará más o menos. Y todo el tema de las demandas, eso es bastante tocho. La verdad es que sí, que se han juntado las dos cosas. Y bueno, vale, podríamos por ahí intentar salvarles un poco. Decir, bueno, nos habéis dado una mierda o mucho menos de lo esperado, pero también habéis tenido muchos problemas. Es injusto que lo tengamos que pagar nosotros, pero bueno, es lo que hay. Bueno, así yo creo que no, a ver, justifica hasta cierto punto. O sea, yo puedo entender eso como una justificación para el retraso en el 9.1, pero ellos a lo mejor lo que tendrían que haber hecho es incluso retrasar más en el 9.1. No me importaría cómo se tardaba un mes más o dos meses más. O sea, es que con la condición de que cuando volviesen, volviesen con todo. O sea, yo, a mí no me vale que tú vuelvas y digas, no, es que hemos vuelto, pues porque tampoco queremos que esperéis más, pero aún no estamos bien. No, es que yo prefiero realmente que esperar un mes más o dos meses más y que estén bien y saquen las cosas bien. Y si se duran, tiene que ser la expansión que más duran el tiempo por lo que ha pasado. Es que todas las empresas han vivido eso. Y hay gente que ni siquiera ha sobrevivido a eso como empresa. Y Blizzard, yo estoy segurísima de que si ellos hubiesen sacado un comunicado realmente diciendo, mira, estamos teniendo muchos problemas por el COVID, no podemos juntarnos, no podemos acertar, ha pasado esto y tal. La comunidad es tan fanática con ellos que todo el mundo lo hubiese entendido e incluso hubiesen cogido y la gente les hubiese ayudado y les hubiesen volcado con ellos. O sea, no hubiese habido tanto hate como ha habido. O sea, a mí no me hubiese importado esperar, como ya te digo, si luego lo que hacen es cuando vuelven, vuelven bien, pero es que no han vuelto bien, ya no hay excusa. Para mí, Fuevina, ese punto va a llegar, pero ese punto todavía no ha llegado. Es el 10.0. O sea, me refiero, que todo lo que está siendo ahora es la mierda. O sea, como que ese punto en el que van a volver con todo, no es que ya haya llegado y lo estén haciendo a medias. Es que creo que está por llegar. Sé que parezco aquí como al 10.0, tal, machete. Pero es que yo creo que los retrasos de desarrollo empezaron en Battle for Acero, como que ya no daban las fechas que les exigían los jefes, ¿vale? Y por eso muchos sistemas como los corruptos, que luego los terminaban de arreglar, pero cuando salían de release se notaban que estaban sin testear retraso a nivel de expansión porque otra vez los desarrolladores no les da, se les junta el COVID, se les junta luego todo lo que hay en la empresa y llevan desde muchísimo tiempo que no les está dando el ritmo. O sea, de lo que tienen que sacar, a lo que sacan no les llega. Entonces, ¿cuál es la solución? Quitar un parcha saulans. Quitar un parcha saulans y ese tiempo en algo lo tendrán para reconducir, digamos, y volver a coger el ritmo. Pues que dejen el elitismo y compartan esa información con nosotros. Debería. Que hagan un comunicado y digan, mira, chavales, le acaban haciendo esto por esto. Y que hubieran... Y que hubieran... Y que hubieran... Y que hubieran jugado... A nivel de accionistas sabemos cómo va eso también. Que hubieran jugado la... Que hubieran jugado con la lágrima. Fácil, es lo que tú dices. Estábamos en pleno COVID. ¿Podrían haber aludido a el COVID nos ha pasado factura? Que digamos que no. ¿Podrían haber jugado de estos lacrimógenos? Lo mismo. ¿Podría haber salido alguien llorando? Que se ha visto que ha funcionado en otros juegos. Que, bueno, sale alguien llorando y madre mía, ¿no? Yo lo siento que sea... Puedo parecer cínico ante algunos, pero lo digo claramente. O sea, si le funciona a uno, ¿por qué no le funciona a otro? ¿No lo han hecho? Pues es lo que hay. Ahora tenéis que apechugar. Lo que sí os digo una cosa. O sea, el hecho de quitar un parche para mí sigue siendo tema económico. Económico porque ellos no pueden hacer lo que tú dices, Fuevina. Es decir, lo de retrasar los parches y seguir haciendo el contenido y terminar la expansión que sea la más grande, la que tarda más tiempo. Es que ellos necesitan coger dinero de una expansión nueva cada dos años. E insisto, a día de hoy, lo sigo diciendo, igual que decía, que no iba a haber 9.3. En 2022 sale la nueva expansión. Estoy seguro. El 10.0 no se va a 2023. Va a salir en el... Porque por eso... Es que mira todo el tiempo que queda. Ahora mismo queda un año. Cuando te anunciaba Blizzard una expansión, es lo que solía quedar. Quedaban 8 meses o 7 para que saliera la expansión a veces cuando te la anunciaban. Te la anunciaban en una BlizzCon y después te salía en agosto. O sea, te quedaban 9 meses de desarrollo. La van a anunciar cuando pasen unos meses más. Además, lo que yo quiero decir es que para mí, esto como siempre, para mí, pero para mí sigue siendo totalmente viable y por eso están recortando todo el contenido. Y por eso no han hecho más cinemáticas, por eso no han hecho... Porque quiero pensar que toda esa gente ya está haciendo la cinemática y las cosas porque ahora saben que sí o sí se tienen que sacar la tula con el tema del 10.0. Pero entonces han dicho, mira, esto ya no le echen más y vais a ir preparando cosas que es lo mismo que hicieron con Warlock Otraeno. Que también hicieron lo mismo y después nos empezaron a sorprender con un montón de cinemática, un montón de cosas. Tienen que hacer esto. Entonces yo sigo pensando que el 10.0 saldrá en el último trimestre, como muy tarde, de 2022. Porque ellos necesitan sus tropecientos millones de dólares cada dos años. Porque lo llevan teniendo así hace 16 años y que ellos pierdan esa fuente de ingresos ahora mismo creo que sería demoledor. Sobre todo para un detalle que ha dicho Fobia. Que aquí lo que importa no somos los jugadores, lamentablemente, sino los accionistas ya. Y ellos quieren su dinero. Y Blizzard no parece que pueda sacar, no sé, lo mismo me equivoco y ahora con el lanzamiento de otras cosas. Pero es que el lanzamiento de otras cosas al final no se va a producir porque Diablo 4 ya sí que no sale en 2022. ¿Tú te imaginas 2022 sin Diablo 4, sin Overwatch 2 y sin expansión de World of Warcraft? Lo que puede suponer para las arcas de Blizzard demoledor. Yo entonces sigo pensando que el 10.0 va a salir en 2022. En 2022, aunque sea al final, aunque sea al final. Porque tú piensas eso, la cantidad, desde que han anunciado este parche, que bueno, que les quedará cosas por ponerlas. Pero bueno, que le quedan como mucho tres meses con un equipo que no creo que sea todo el equipo de Saddleland ya esté trabajando en esto. Porque da la impresión de que tampoco tiene la gran cantidad de cosas. Ahora podemos ir hablando sobre ellas. Y yo creo que está muchísima gente ya trabajando en el 10.0 porque lo saben. El equipo de cinemática lo tengo clarísimo. Y lo que están haciendo ahora mismo el equipo de cinemática es preparar una super cinemática para cuando a primeros del año que vienen tengan ya la cinemática preparada y tengan una beta para poder mostrar ya, hacer un anuncio como esto, con un vídeo como el que han hecho. Pero la van a anunciar y la van a sacar al final de año casi seguro. No creo que nos dejen... Es que si sale en 2023 puede llegar a ser mucho más de un año de parche final, sin contenido, con expansiones de otro juego, con un montón de otros juegos. Es que es el suicidio total de Blizzard si lo hace. Para mí 2022 va a ser el peor año. O sea, 2022 va a ser el peor año de la empresa. Puede que salga la expansión a finales de 2022. Puede ser. Que la anuncien en verano y al final les salga en la campaña de Navidad. Otra posibilidad es que salga a principios de 2023. Que como bien dices, Calvo, yo estoy de acuerdo. Sería tirar algo que para ellos es literalmente perder dinero y que no tiene sentido. Pero lo que está claro es que están teniendo problemas a nivel de timing de desarrollo. No les está dando. Entonces, el recorte de Southlands es únicamente para volver a coger ese ritmo que han perdido. Recortan y de esta manera ya vuelven. Pues dicen, nos hemos quitado este trabajo que estaba dentro de, digamos, de la gestión del proyecto. Porque cuando organizaron Southlands, la más ambiciosa de la historia, tenéis que hacer esto, esto y esto. Y claro, estamos parche tras parche que no nos da, pues nos quitamos esto. Y así de esta manera, todo ese tiempo que tendríamos que dedicarle a esto, ya volvemos a coger el ritmo. Y es que no le veo otra lógica, sino... Venga, aprovecha, Sianas. Venga, aprovecha. A ver, yo creo que este hoyo en el que se han metido se lo han cavado ellos solos. Porque lo que no puede ser, y con todas las justificaciones que podamos buscarles de la pandemia, que se ralentizaron los ritmos y demás, que a propósito de eso, ellos mismos en su momento se hicieron los machotes y dijeron que no les había afectado demasiado, que se habían sabido adaptar bien. O sea, si te ha afectado y crees que puede afectar al desarrollo del juego, no seas tan bravucón como para ir después de chulo, en plan como que tampoco te ha afectado tanto y que te ha sabido adaptar bien. Porque a la vista está que no te ha sabido adaptar bien. Y lo mismo se puede aplicar a como nos han intentado vender el 9.2, diciendo que ya lo habían planeado desde el primer momento como una historia en tres actos. ¿Qué me estás diciendo? La expansión más ambiciosa hasta la fecha, una historia en tres actos, una historia que no le ha gustado, yo creo que ni al que la escribió, y que termina en un lugar que nadie conoce, y que a todo el mundo le da igual, salvo a mí porque soy muy friki de la cosmología, pero que la comunidad está en plan, que se ha perdido la esencia de Warcraft, de esta expansión. Porque aunque tenga las mismas mecánicas, las mismas clases, una estética más o menos parecida al espíritu que respiraba originalmente el juego, en esta expansión se ha ido diluyendo en busca de una fórmula de renovar el universo que a nadie le termina de convencer. Bueno, lo que decía de Loyo. Lo que no puede ser es que justo digan que, bueno, digan, se publique que tienen unos ingresos increíbles y ese mismo año despidan tropecientas personas y Bobby Kotick se ingrese 200 millones de euros. Mientras el juego está teniendo carencias, mientras el juego, la expansión se va retrasando, y mientras los parches empiezan a valorar si tienen que cortar el último o no. Lo que no puede ser es eso. Vale, entiendo que la pandemia te haya ralentizado, que haya cambiado los ritmos de trabajo, etc. Lo que no puedo entender es que si has ganado más dinero, lo inviertas en sobresueldos para los dirigentes, despedir jugadores, o sea, despedir, perdón, despedir trabajadores, es decir, perder mano de obra efectiva, y después, ¿qué? ¿Vendernos qué exactamente? Porque tampoco es que estén haciendo una obra de caridad, aquí la gente es cliente, aquí la gente está pagando por un producto. No sé, me cabreo mucho. Pero es normal que te cabrees porque nada de lo que has dicho es mentira realmente, o sea, es el problema que hay, ¿no? Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿podrán conseguirlo? No sé si todos estáis conscientes, pero es que hoy mismo, mientras estamos hablando, mientras estamos hablando, se están cargando casi a Bobby Kotick. Ahora, hoy mismo, hace horas han salido unas nuevas informaciones donde parece que acusarían al propio CEO de Activision Blizzard, ya no solo de Blizzard, Activision Blizzard como conocedor de un montón de casos de acoso, incluso haber estado involucrado en alguno, y en este momento se está pidiendo la destitución de Bobby Kotick como CEO. Y, en fin, que el problema de la pandemia creo que es, a día de hoy, mucho menor que el problema interno que tiene la empresa con respecto a sus dirigentes, que tú imagínate el ambiente que tiene que haber ahí, sabes que... Yo ahí también tengo que decir una cosa, no a favor de Blizzard ni a favor de nadie, sino de intentar también explicar lo que puede ser el contexto de eso. Obviamente, todo lo que está pasando en Blizzard es terrible y es una absoluta locura, pero es que esto no es algo nuevo, me refiero a que mucha gente se piensa que esto es algo que está pasando ahora, pero la mayoría de las demandas vienen ocurriendo de mucho atrás en el tiempo, incluso en épocas donde las expansiones eran buenas. Entonces, sí, obviamente, el ambiente laboral se ha ido a peor y ha afectado al desarrollo, pero también tengo que decir que el proceso que está ocurriendo algo, a pesar de lo que piensa mucha gente, es positivo, porque en muchas otras empresas y porque hay empresas como Riot, como Amazon y demás que también han salido noticias, lo que pasa es que no se les ha dado tanta voz, que también han tenido problemas similares, lo que pasa es que no ha llegado al mismo proceso. Entonces, que en Blizzard, en Activision Blizzard, esté pasando esto, que estén literalmente cortando la cabeza de una manera u otra, unas por obligación, otras porque quieren, y que esté en cambio de toda esa gente, obviamente, a corto plazo, puede afectar de manera negativa, pero para mí, a medio y largo plazo, es algo bueno. O sea, que tú eches la chusma que ha colaborado en ese tipo de actitudes, para empresas es bueno. Y hay otras empresas que tienen, muchas otras, la mayoría, porque la industria de los videojuegos ha sido muy así, que siguen teniendo esa chusma, que es muy probable que en el futuro se tengan que enfrentar a lo que Blizzard se está enfrentando ahora, igual otras no, y que al fin y al cabo, es lo que digo, que sí, que es algo malo, pero es malo lo que ha pasado, no el proceso que está pasando. Pero bueno. No sé, yo sigo pensando que no tienen excusa para cortar contenido y sacarle el parche rápido para pasar a la siguiente expansión. O sea, es que, por ejemplo, Blizzard... Es que yo no sé realmente si escuchan a la gente o se dan cuenta de lo fanática que es la comunidad con ellos. O sea, yo estoy segurísima de que ellos sacan un video hablando, como el video este que hicieron en la BlizzCon Online de esta que hubo, el video del principio, yo lloré con ese video, ¿vale? Yo me sentí súper identificada y yo me puse a llorar porque con el COVID me han pasado cosas que han dicho ahí y, bueno, a mí me emocionó mucho. Si ellos sacan algo así y si tanto importa el dinero, yo os digo de verdad que ellos sacan en la tienda algo simbólico, por 25, 30 euros como donación para la empresa o lo que sea. Lo peor es que la gente lo hubiese comprado para ayudarles. O sea, ellos sacan un video así, como lo de Final Fantasy o lo que sea, que se ponen a llorar y empiezan a decir, mira lo que ha pasado, pero la empresa, nosotros, si no sacamos contenido, va a pasar esto, porque tal. Lo peor es que la comunidad se hubiese volcado y hubiese donado y habría gente que es que no le dona 40. Es que hay gente que le va a donar incluso 10.000 dólares o más. O sea, es que de eso estoy segurísima, porque hay gente que es súper mega fanática con el WoW y con Blizzard y demás. Solo hay que ver las cosas que se leen en los foros y lo agresiva que se oponen a algunas personas cuando hablan mal del juego, por ejemplo, o dices simplemente la realidad. O sea, yo creo que Blizzard está planteándolo todo muy mal. Entre lo que tienen dentro de la empresa y lo poco que ven alrededor suya, es como lo que está pasando con Riot y otras empresas. ¿Por qué Blizzard no coge...? ¿Cuántos años llevamos pidiendo una serie o películas de verdad como lo que ha pasado con el LoL, con lo de Arkane? Mira, Arkane está reventando, está triunfando. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Y es que os da la sensación de que tienen lo que se le ponen los caballos, tío, y solo miran para adelante y para adelante sacos de dinero o lo que sea y no piensan en hacer crecer su universo como tal. Les da igual, como tienen un beneficio que para ellos es suficiente, pues ¿para qué más? Igualmente de eso también tengo que decir, perdona si ahora comentas, que creo que en el pasado la gente era fan de WoW y de Blizzard, que era fan de la empresa. Creo que hoy la gente es fan de sus juegos. O sea, creo que ya ese apego a Blizzard se ha perdido en gran parte. Obviamente la gente sigue enamorada de WoW, sigue enamorada de Overwatch, de Diablo, sigue enamorada de esos videojuegos que son una gran parte de nuestra vida. Pero de Blizzard no se retuvo tan claro. Bueno, pero pueden empatizar. Es que depende de cómo lo hagan. Pero realmente al final... Sí, sí, desde luego que pueden. Tú dices que es para salvar tu juego favorito y... Es que yo lo veo bastante posible. O sea, es que no es una cosa... Sí, lo pueden utilizar, seguro. Sí, 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 eso estoy de acuerdo. A ver, yo... ¿Y para salvar el juego? Sí, dale, dale, dale. Para salvar el juego, yo vuelvo al mismo tema. Para salvar el juego, igual en vez de pedir una donación de 20 euros, igual en vez de ingresarse 200 millones extra de su sueldo, podría invertirlo él y todos los demás directivos y contratar gente o en apostar por, por ejemplo, el proyecto creativo que es Arkane. Pero es que yo no veo... Y por eso no estoy tan positivo como, por ejemplo, Phobiac o Epsilon con respecto al 10.0. Porque yo no veo que tengan esa pasión o esa expectativa de lo que está por venir. Yo la sensación que me transmiten cuando salen en pantalla, cuando conceden entrevistas o cuando hacen anuncios, esa sensación de... De aguantar. Estoy aquí, porque no me queda otra. De ver hasta dónde llega el carro. Y siempre pongo esta metáfora, pero es que el carro, con el paso de los años, ha ido perdiendo las ruedas y ahora mismo lo único que mueve el carro es la gente que lo está empujando, que somos nosotros. Y ellos parecen resignados, subidos al carro, a ver hasta dónde aguanta. No noto esa pasión que están poniendo otras empresas de arriesgar, de probar cosas nuevas, de expandir el universo, de captar a más gente. Lo único que noto es, no sé, como conformismo, como a ver cómo... En vez de buscar la fórmula del éxito, no. Buscar la fórmula de gastando lo mínimo posible obtener el máximo beneficio posible. No para invertir, no para ingresarlo nosotros. Los empresarios, al final, lo que buscan es ganar más. Y si ha llegado un punto en el que los que crearon esto eran jugadores, gente apasionada, y esta gente, poco a poco, se ha ido marchando y los que están sustituyendo estos puestos de trabajo son empresarios, gente que lo que quiere es ganar más, esto es un poquito como la política. Es como... En vez de subirme los impuestos, ¿por qué no inviertes dinero de sueldos de gente que no hace nada en pagar eso en vez de subirme los impuestos? Pues todo un poquito así. Ellos lo que quieren es... Los que están ahora mismo al cargo, lo que quieren es ganar dinero. Lo demás le da igual. Y si el wow se muere, se la suda. Porque sacan un wow de móvil y el primer mes sacan lo que le da el wow en cuatro años, cinco años. Te doy la razón, pero a medias. Porque yo creo que, en esencia, este tipo de decisiones lo que evidencia es que no son tan poco buenos empresarios. Porque si realmente tuviesen, desde la ignorancia, o sea, esto que voy a decir es muy atrevido, porque evidentemente no soy economista, pero yo creo que si tuviesen vista a más largo plazo, entenderían que a más largo plazo es más rentable ponerle pasión e invertir más ahora que no desangrar el juego como si fueran vampiros. O sea, básicamente, me parece que el problema que tiene el wow no es que sean empresarios codiciosos, es que son empresarios codiciosos e ineptos. A ver, yo ahí quiero diferir un poquito en cuanto a lo que has dicho, Siana, en el comentario anterior. Es decir, yo sinceramente, cuando vi el vídeo, yo puedo, el vídeo del 9.2, yo sí puedo entender, porque yo mismo lo dije, que el vídeo era cute en cuanto y en tanto a lo que se anunciaba, pero yo sinceramente, yo no creo que esas cuatro personas que salían hablando del videojuego estuvieran ahí porque no les quedaba más remedio. Yo sí creo que Stittanuser y los otros tres desarrolladores que salían, ellos estaban hablando de su juego y a ellos personalmente es su trabajo, por lo tanto, lo hacen con pasión. Otra cosa es que no le esté saliendo lo suficientemente bueno, pero yo no creo que estuvieran al revés. Yo veía, es que no me sé los nombres, lamentablemente, la chica rubita que había, a mí como transmitía, me gustaba. El otro chico joven, quizás la mujer mayor era un poco más seria, pero yo no veía que estuvieran. De hecho, este formato de los desarrolladores hablando de lo que estaban construyendo, me gustó. De hecho, fíjate el énfasis que le pusieron hasta en el agua. O sea, una cosa que es absurda, hablar del agua, pero se notaba que ellos al menos, que nosotros, ya porque estábamos toquemados, decíamos, venga, que me estás vendiendo que vamos a poder andar por el agua, menuda gilipollez. Pero yo al menos notaba que ellos lo estaban hablando como que coño, que lo habían trabajado y ellos lo estaban, no sé, ese aspecto en concreto, ¿vale? Hay que tener la razón. Ese aspecto en concreto, yo creo que los propios trabajadores, los que están pasando por esta mierda que están pasando dentro de la empresa, todos los que se han ido, todos los que no, la mierda que haya salido, la que no, creo que los pobres son los menos culpables. Y creo que los que... Yo personalmente creo que, que bueno, que pasión sí hay, simplemente hay, la pasión, el problema es que el que manda es el que la corta o no la corta, ¿vale? O sea, si el que manda no es sensible a la pasión de los que tiene por debajo, entonces la pasión se va a la mierda. Si el que manda se impregna de esa pasión y como habéis dicho, pues es una persona que piensa futuro e impregna, se impregna de ello, pueden salir cosas muy chulas. Entonces, yo creo que aquí es encontrar a la persona adecuada para dirigir el carro. Yo creo que sus trabajadores en sí mismos los desarrolladores, hay algunos que están en puestos claves que no deberían ya estar, por ejemplo, Ionacci Costa, lo tengo clarísimo, para mí, un director del juego que lleva el juego por un camino totalmente erróneo y después, otros jefes a otros niveles que deberían cambiar su puesto y yo creo que Blizzard sigue teniendo buenos trabajadores porque al fin y al cabo prácticamente en muchas empresas se hacen videojuegos con menos y yo creo que con lo que hay en Blizzard debería ser suficiente para sacar algo. Yo cogería a dedo y quitaría a X puestos que no pueden seguir al mando del carro. Es un poco lo que están haciendo ahora, o sea, también hay que decir. ¿Ibas a decir a Lucianas? Sí, que a ver, en el vídeo del 9.2 sí que es cierto que para mí al menos tal y como yo los leí sí que supone un poco la excepción pero por ejemplo después en lo que vi de onjas y costas a mí ese hombre es que me parece la mirada de un hombre derrotado sinceramente y todo lo que toda la emoción que podían transmitir los que salieron en el vídeo de Developers Update no sé, gente que como dices tú que son los que realmente son los responsables de alimentar o cortar esa pasión que existe de base la están cortando la están cortando porque no sé, se establece como una dinámica muy extraña de que en cierto sentido el consumidor también es en parte el enemigo bueno, estas cosas ya habían salido de los foros estos las conversaciones que mantenían y tal pero no sé es como que el liderazgo está fallando pero ya no solo el liderazgo los más altos sino varios puestos de liderazgo sí, exactamente yo creo que una de las cosas que tiene Blizzard y que hay que entender es que es una empresa muy antigua y que mucha gente a veces habla de los antiguos de la empresa como si fueran Jesucristo porque es cierto que en su día crearon magia y crearon algo que nos enamoraba a todos y que establecieron las bases de todo lo que tenemos hoy pero también hay que entender que eso a nivel de creatividad tiene sentido pero que a nivel de dirigir un negocio es algo malo y es exactamente lo que estáis diciendo en mi opinión que al final hay gente no solo Bobby y la gente de muy arriba que al final obviamente ellos solo ven dólares, dólares, dólares encima dólares a corto plazo que yo estoy muy de acuerdo con lo que decías Sianas que la estrategia de Blizzard normalmente a nivel económico tiene mucho sentido a corto plazo y la suelen hacer muy bien pero que a medio largo plazo está claro que no está funcionando porque tienes ejemplos en la competencia como Riot que es el más directo que se les están comiendo que igual a final de año tú ves el beneficio de una empresa y otro y no hay tanta diferencia pero tú estás viendo claramente que Riot está empezando a tener presencia en muchos sentidos que Blizzard no lo tiene entonces ahí está habiendo una derrota pero yo creo que eso viene porque Blizzard no se ha sabido adaptar por los dinosaurios que hay en la empresa pero yo creo que los jugadores o sea los desarrolladores que están haciendo el juego tienen pasión pero en la empresa existen procesos muy anticuados que no se han ido adaptando a las nuevas épocas muy lentos con jefes que también estaban muy acomodados que no han querido ver un poquito la realidad que había a su alrededor y que al final eso ha hecho que sean lentos que sean malos y que sean pues una puta mierda básicamente porque claramente vemos ya te digo luego ya no a nivel de videojuego vemos lo que está haciendo que hoy Riot con la tontería con un anuncio que nadie se esperaba te ha sacado cuatro videojuegos es que no tiene sentido después de lo de Arkane después de los Wars después de esto y de lo otro y Blizzard te va a sacar el 9.2 y da gracias a Dios entonces algo está fallando eso está clarísimo pero no creo que sea porque no quieran que wow sea un éxito ni porque no tengan pasión a pesar de que hay gente que no la tiene y esa gente es la que yo creo que hay que echar y volver a tener entre todos ilusión por este videojuego que es que ya digo los desarrolladores que salían se les notaba el agua que todos nos quedamos vale muy bien agua que puedes andar por él no es nada nuevo pero contaban de una manera que dices joder pues sí que mola es que yo creo que se os olvida algo muy importante y es lo que tú has dicho el dinero a corto plazo tenéis que saber que ahora mismo en Blizzard están los juegos de móviles que más dinero dan del mundo entonces si por ejemplo ellos dicen si invierto aquí os voy a decir números aleatorios porque no sé exactamente cuánta cantidad es pero de hecho creo que hay por ahí una noticia lo podéis ver pero si invierto aquí yo que sé imagínate 100 euros y en menos de un mes estos 100 euros me dan 100.000 euros ¿en qué voy a invertir? ¿en un juego de móvil que a lo mejor con este primer mes que sale ya me da este beneficio y aún así considero que es poco y tiro la tolia con este y hago otro? ¿o voy a invertir en el wow que no me da tanto? nosotros amamos el juego y la gente que está trabajando para ese juego lo ama también pero el que está arriba lo que quiere es dinero y lo que quiere es un beneficio económico grande gordo entonces el wow sigue vivo seguramente gracias a esta gente que tiene pasión la gente que trabaja para ello los jugadores que lo aman pero a nivel de beneficio con otros juegos que tiene la empresa el wow en verdad no es rentable y si fuese y realmente es bastante posible que dentro de la empresa se haya luchado para que el wow siga ahí y para que se siga invirtiendo en el wow por esa gente que tú mismo has dicho que ama el juego pero es que se os olvida lo importante y es que los empresarios lo que quieren es dinero al final a él le da igual que el wow esté vivo esté muerto que el overwatch salga o no salga ellos lo que quieren es irse a su mansión con sus caballos con sus cerdos o con lo que narices tengan sus avestruces porque yo no sé ni que tendrán todos sabemos todos sabemos que los ricos tienen cerdos y avestruces todos los años entonces no sé la verdad es que yo no es que empaticen y los entienda vale pero sí que veo eso que son una empresa y lo que dicen es el mundo del negocio coño para que voy a invertir tanto dinero aquí bueno doy esto y hacer lo que podáis pero sigue siendo sigue siendo un problema de pocas miras es decir como que wow como que wow no es rentable vamos a ver si tú tuvieras un número finito de desarrolladores depende con que lo compares claro pero si tú tienes un número finito de desarrolladores es decir yo tengo 500 desarrolladores y no puedo tener más tengo 500 entonces voy a buscar hacer productos con los que estos 500 me den el máximo beneficio pero es una empresa viva esto no es así tú puedes tener hoy 500 pero mañana tienes 1000 si un juego de móvil me da si un juego de móvil con 100 desarrolladores ganan muchísimo más que o sea el wow es como que tienes que invertir siempre más para sacar más contenido porque tenga más calidad que esas dinamáticas pero pero sigue pero sigue funcionando es decir sigue vendiendo es decir yo puedo coger imagínate wow necesito 300 desarrolladores para que me dé 500 millones de euros 300 desarrolladores para que me dé 500 ya de beneficio pagando esos 300 desarrolladores y ahora para un juego de móvil con solo 100 desarrolladores me da 1000 millones hostia me está dando con la tercera parte de desarrolladores me está dando el doble que el wow vale pero que te impide a ti tener las dos vías de acción funcionando si entre las dos te generan 1500 millones y se autopagan porque le generan los dineros pero no solo es eso o sea yo ahí estoy de acuerdo déjame si Ana ya la cuenta que estoy de acuerdo con lo que dice el calvo que tú puedes tener las dos cosas dos proyectos separados pero además hay un tema extra eso y hay que entender que la franquicia Warcraft ya no hablo del wow vale muchísimo y Warcraft al fin y al cabo es la piedra angular de esta franquicia tú si en el futuro quieres desarrollar juegos para móvil de Warcraft lo ideal es que sigas teniendo wow porque al final es donde se van a basar muchas cosas entonces si tú tienes wow bien cuidado y la gente quiere estar ahí en el futuro puedes hacer cosas como está haciendo Riot si es que el ejemplo es Riot Riot es parte de Tencent y Tencent también tiene a los de Clash Royale y todo esto que da mucho más dinero que los cuatro juegos que van a sacar ahora segurísimo y les ha costado menos pero así entienden que alimentar un ecosistema es muy bueno porque tú ahora alimentas el wow y el día de mañana sacas Warcraft Mobile vale y como tienes ese ecosistema bien alimentado vas a sacar mucho dinero mucho más dinero y ese dinero te va a repercutir en lo otro y lo otro y al final todo se retroalimenta entonces para mí lo vuelvo a decir creo que hay una visión muy cortoplacista y que no saben mirar para el futuro y otras empresas lo están haciendo y empezaron a hacer hace 10 años esa visión empresas como Riot como Fornet y otras y ahora ya que han pasado 10 años se está viendo que les están pasando por la derecha y ese es el problema es que los que están en esas empresas son gente joven y gente que sabe que es muy importante tener a la gente contenta que es importante crear un universo amado y que la gente disfrute viendo las cosas y jugándolas y demás en cambio en el wow el que está al mando pues trae 60 años y va a decir para qué voy a invertir en un proyecto de aquí a 30 años y va a estar muerto yo quiero el dinero ahora ese es el tema ese es el tema que hay que hay que meter en cargos importantes a gente que puede que puede que va a pensar en su futuro pero a nosotros cuatro pero que es verdad que ese es el problema cuando mantienes mucho tiempo a personas que ya saben que ellos ya tienen dos dineros que necesitan y que su familia la tiene cubierta también pues es que se pierde que es normal que se pierda por eso hay empresas que que funcionan mejor a largo plazo y otras que no por eso hay veces que las empresas con familiares o que son legados y se continúan de un familiar a otro pues acaban funcionando porque siempre es como que se va renovando la sangre y cada uno quiere aportar algo al nombre de su familia yo que sé pero una empresa así si le han dado los mandos a las personas equivocadas pues está haciendo lo que está pasando pero bueno volviendo si os parece hablar del parche 9.2 que es de lo que hoy queríamos hablar vamos a si os parece cambiar un poquito creéis que lo que hay en el parche lo que se ha anunciado en el parche 9.2 es prácticamente todo lo que nos van a dar creéis que hay mucho más que no han anunciado viendo lo que está pasando que hoy mismo han anunciado dos arenas nuevas creéis que este parche 9.2 puede traer una gran cantidad de jugadores que dejaron el juego creéis que la gente con todo lo que hay en el mundo del videojuego hoy día y que ante el gran vacío que ha ido dejando World of Warcraft en estos días ha visto con buenos ojos el mercado de videojuegos y ha dicho yo para este parche no vuelvo como creéis que es el futuro a corto plazo a largo plazo creo que todos sabemos que a día de hoy cuando una expansión va mal no se arregla con un parche ya ya no se arregla y menos con un 9.2 todas las expansiones que van mal solamente tienen esperanza de volver a resurgir con otra expansión por lo tanto el largo plazo hoy día de WoW es el 10.0 esto es bueno algo es un parche intermedio que quieren cerrar porque lo necesitan hacer entonces ¿qué opináis vosotros de todo esto? Saúdenas está muerta da igual que saques 8.2 8.3 el nombre de Saúdenas ya está curses o sea está muerta la única manera de hacer que vuelvan los jugadores que volverán es una nueva expansión siempre es ese elemento hypeador por el que la gente vuelve y por eso da igual que el 8.2 dure un año que dos que si dura 10 da igual pase lo que pase cuando salga la nueva expansión la gente va a volver y eso Blizzard lo sabe y es lo que tienen que utilizar ahora todo lo que pase en Saúdenas ya aunque anuncien muchas cosas es que no creo que le vayas a anunciar fuera de las arenas lo único que me sorprendería es que anunciaran una Dungeon extra o algo así pero es que tampoco creo que puedan anunciar nada mucho más gordo o sea realmente a nivel de parche lo que han anunciado es lo que es un parche el problema es que es el último parche más que lo que están anunciando en el parche entonces yo lo que me pregunto después de ver lo que acaba de anunciar Dos Arenas a ver cómo cómo o sea quién es la cabeza pensante del equipo creativo cómo que anuncias un parche y te dejas dos arenas sin anunciar o sea y encima para anunciar meses después claro igual no están preparados para anunciarla cinco días después o sea es que yo no lo entiendo es que es lo que digo que ahí hay alguien y claro el que está ahí no es el Steve Danuser o el otro ellos no montan el vídeo ni deciden lo que se va a anunciar ni no hay alguien vale que la está liando es decir que no que no debería estar en ese puesto no está haciendo las cosas bien se ve se ve así claramente yo es que no lo no entiendo esa parte vamos no lo entiendo más de una persona porque este tipo de decisiones pasan varios filtros sí sí no sé yo creo que es lo que decíamos antes que hay gente inepta es que no se me ocurre otra cosa es que es surrealista que si estás haciendo un anuncio en el que estás intentando redimir la expansión que ya no tiene redención pero bueno lo estás intentando que te dejes cosas en el tintero que saques después a cuentagotas que la mitad de la gente no se entera si no está muy al día con las noticias de World of Warcraft o sea a mí que me lo expliquen porque no lo entiendo del mismo modo que tampoco entiendo muchas cosas del lore que ahí no hay dinero que justifique o sea no es que haya menos recursos o más recursos o sea hay cagadas en la trama que con un euro o con cero euros se podrían haber hecho mejor porque son de planteamiento no tienen que copiar lo que se dice en el foro de teorías y demás ya está como hacen muchas series y películas hay un montón de series y películas que se meten a los foros y tal y desarrollan sus series según lo que la comunidad está diciendo y demás mira Marvel Marvel es la empresa por excelencia que escucha a la comunidad o sea Marvel te saca una película criticas la película porque ha pasado esto y esto y a las dos o tres películas te sacan una justificación de todo eso y si no hay justificación ellos mismos hacen humor de eso que fue un error porque por ejemplo ya se lo dijeron al Capitán América en un no sé no sé en qué serie fue y tal y dijeron oye ¿por qué no sacar saltos desde el avión? eso es algo que se criticó mucho del Capitán América por ejemplo o el Iron Man 3 con el mandarín y te han sacado Sanchi justificándote todo lo del mandarín y demás pues toma todo el hate que recibió Iron Man 3 por esto arreglado en Sanchi o sea eso demuestra que leen y escuchan a la gente y ven en que han fallado para solucionarlo pero es que Blizzard no hace eso Blizzard cada vez lo hace hasta peor es que ya no es que creen bifurcaciones de diferentes caminos de personajes que pueden desarrollar más adelante es que son grietas en la historia y grietas muy profundas o sea que no tienen ningún tipo de salvación o sea es que ahora mismo a mí no se me ocurre nada que pueda pasar que solucione todo lo que están lo que todo lo que se han equivocado es que no se me ocurre ya nada o sea que no vengan y digan no es que estaba poseída estaba poseída o de repente lo que tú dices chavales que no hemos ido asados en la que estamos aquí todavía en guerra ¿sabes? o sea es que no no sé la verdad es que yo quería hacer una pregunta dispara aprovechando fuevinas y anas que son que saben mucho de lore yo no yo no sé de lore yo no sé de lore cabrón bueno tú también calvo responde si tú sabes bueno ¿creéis que va a aparecer Arzas en este parche? ah esa cara ya no sois tan listos vaya vaya ya no ya no aparece ve tú Foevina ve tú primero a ver yo creo que va a aparecer entre comillas pero ya vamos viendo Arzas desde el principio Arzas lleva saliendo desde el principio de la expansión lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta y mira que ha habido guiños pero también están recortando contenido recuerdo que no ya tú te refieres que iba a salir y han decidido no sacarlo yo no sé si iba a salir o no yo solo estoy diciendo si iba a salir y teniendo en cuenta que han recortado lo que puede ser eso que igual iba a salir y ya no sale a ver yo lo tengo claro Ucer necesita enmendar ese error y yo por ejemplo más que teoría es un pido ruego que si sale Arzas no estropee el personaje de Arzas como tal sino que sea algo muy simbólico en el que Arzas sea la árbitra sea repuesta como sea y que Arzas simplemente sea juzgado de su juicio justo en plan que va a acabar en revendrés o sea pero que tenga su juicio justo aunque no sepamos a dónde va que simplemente cojamos su alma de las fauces que la encontremos la llevemos y sin saber ni siquiera dónde va simplemente que sea una forma de redimir a Ucer por lo que hizo y demás y ya está pero también creo que Arzas estaba un poquito en Anduin o sea realmente todo lo que hace Anduin esos gestos todos esos guiños que hubo incluso desde BFA en el propio BFA al principio cuando estamos en entrañas Anduin hace exactamente lo mismo que hace Arzas cuando entra en el trono en la sala del trono y yo creo que ya hemos viendo a Arzas desde hace mucho tiempo lo que pasa es que realmente lo veíamos como guiños como algo que realmente no importaba pero te lo estaban diciendo desde el principio lo que iba a pasar con Anduin lo que ha salido en este vídeo en la raid ese movimiento con la espada es que es puro guiño al trailer de Lich King entonces realmente creo que Arzas lleva desde hace mucho y no sé si quieren jugar la carta de Arzas o no es muy arriesgado porque es una historia muy buena de las mejores que tiene este videojuego y tiene un buen inicio y final incluyendo esta cinemática de Bastión en la que se ve que Uther arranca su alma y la lleva a las fauces incluso añadiendo más historias sigue estando perfecta y tienen que tener mucho cuidado con qué hacen con este personaje porque es demasiado emblemático y antes de que vayas si a Ana vale para que cuentes lo que tú esto ¿crees que esa carta la pueden dejar también la pueden dejar los dos para el 10.0 me refiero que ahora pasa con Saulus escape vuelva y yo que sé algo así yo no le vería mucho sentido la verdad que si Arzas si quieren usar la carta de Arzas no van a tener mejor momento que hacerlo que ahora mismo una nueva expansión basada en Arzas ¿crees que no tiene sentido a nivel de lo que les gusta? a nivel de Lore no a nivel de Pastus a nivel de Lore a este punto a nivel de Pastus sí pero a nivel de Lore la verdad es que no tendría nada de sentido o sea no bueno mira lo que pasó con Illidan realmente nadie se esperaba lo que pasó con Illidan y demás o sea que a veces lo hacen bien sí que se puede traer una expansión es que a nivel de Lore no tiene sentido pero a ver es que vamos a ir literalmente a una zona donde se creó el universo la zona la quieren o sea se creó todo entonces a nivel de sentido pues claro pueden hacer lo que quieran ¿no? al final de sus juegos y historias no están basándose en nada sino que se lo están inventando sobre la marcha o sea que si lo hacen bien el problema hay casos ese que lo hagan bien ¿no? porque haces es demasiado importante es como cuando la gente me dice ¿por qué no sacan una película de Arza? ¿por qué sacaron la película que sacaron y no de Arza? digo porque Arza es demasiado arriesgado o sea es un personaje demasiado es que es como la caja de Pandora es el más importante es más por probabilidades de liarla a que salga bien ¿sabes? pero bueno que se lo dejen a los que han hecho Arkane que seguro que hacen algo estupendo ¿tú vas a decir algo Diana? sí vale se lleva especulando desde la cinemática en la que del 9.1 que la joya que está en la espada de Anduin bueno desde el 9.1 no desde antes ya la joya que está en la nueva espada de Anduin ahora que sabemos que esos cristales contienen almas que podría tener parte del alma de Arza así que ahí podrían cerrar una especie de círculo simbólico en lo que estaba diciendo fue Evina de ya los ecos que veíamos desde Battle for Azeroth si yo creo que va a aparecer en el 9.2 o no a ver por un lado casi que prefiero que no salga porque si sale la van a liar o sea pero es que viendo lo que han hecho con Sylvanas yo creo que los fans de Arzas ganáis si no sacan a Arzas llegados a este punto más aún en una expansión fallida como es Shadowlands y en caso de salir es que es que yo en Cerez Mortis en el 9.2 la temática de la zona la estética de la zona tampoco la veo una zona tan protagonizada por historias personales de personajes veo algo más no sé más ambiguo más diluido pero yo creo que si hubiesen querido meter a Arzas hubiesen tenido mejores excusas para meterlo en el 9.1 en las Fauces en el Sagrario de la Dominación etcétera que no ahora en el Sepulcro de los Primeros que es una zona completamente nueva de la que no tenemos ningún tipo de contexto y que tampoco tienen casi nada que ver con las demás tierras sombrías porque ahí no van almas lo único que tiene que ver es ahí donde se crearon las tierras sombrías entonces no sé no es que como el único factor que yo veo de peso para incluir a Arzas es el monetario y no me pega que vayan a promocionar el parche con Arzas en todo caso veo que Arzas podría salir como un easter egg o un símbolo o un guiño hacia el final yo creo que tampoco les compensa mucho meterlo porque no es algo con lo que van a hacer dinero si lo meten justo al final de todo durante 5 minutos hombre también te digo que yo creo que si lo meten más o menos pueden hacer bien en no anunciarlo por el tema de la sorpresa y tal pero es que ya habéis visto que con el WoW tener sorpresa es bastante improbable o sea entre el tema del dataminerio y demás la verdad es que no teniendo en cuenta que han recortado contenido en Saulance es lo que dices Yana gastar esa carta para promocionar algo que está recortando la carta maestra o sea es que Arzas es el rey pero yo voy a dar mi humilde opinión sobre este punto y creo que pero si tú no sabes de Lore ya me da cuenta que es la percepción que tienes claro que mi humilde punto de vista es que Arzas ya ha salido vale Arzas ya ha salido en esta expansión y no va a volver a salir me explico si cuando se comentó en el anuncio de Saddolan de que podríamos volver a ver algo de Arzas en todas las entrevistas a lo largo del tiempo fueron dejando muy claro los desarrolladores a los que se le preguntaba por Arzas que no querían cambiar la historia de Arzas que si salía saldría como para conocer un poco más su trasfondo sus motivaciones su historia porque era una historia muy bien cerrada Arzas había tenido un buen final y como habéis comentado era muy arriesgado a hacer algo que pudiera empeorar y es cierto me explico Arzas fue el malo de una época lo matamos y se arrepintió mientras lo matábamos entonces esa historia se cierra lo único que faltaba era poder conocer más sus motivaciones que las hemos conocido durante toda esta expansión ya de entrada vimos en el vídeo como Uther coge y tira el alma de Arzas a las fauces directamente entonces ahí ya vimos a Arzas y después hemos ido descubriendo un montón de cosas sobre lo que es la espada de la Frostmourn como cortaba o sesgaba trozos del alma de a quien penetraba eso nos da también un poco más de trasfondo supimos todo el engaño de los Nazarefin por lo tanto hemos sabido indirectamente pero directamente también que todo había estado urdido por el propio carcelero que entonces Arzas no tuvo mucho control de sí mismo y fue un mero peón pero él ya digamos que él se arrepintió en el lecho de muerte esto también al compararlo con Ilidan que habéis hecho la comparación es cierto que en este caso no tendría mucho sentido ¿por qué? porque digamos que el villano al que quería matar Arza era a nosotros éramos los malos para él era extender la plaga y manejar la plaga éramos nosotros éramos su villano él no tenía otro villano superior Ilidan sí Ilidan tenía seguía teniendo en el punto de mirar Sarguera por eso cuando volviera a la legión ardiente también seguía teniendo sentido que Ilidan pudiera volver porque su historia contra Sarguera no estaba realmente terminada porque realmente él tenía esa posibilidad pero aquí somos nosotros los que vamos a dar muerte al carcelero entonces Arzas no pega nada no te olvidas lo de la campaña de Kirian que sale Arzas y todo matando a Husser exactamente ahí sale de nuevo Arzas y ya lo tenemos y él de aprendiz exactamente todo eso o sea que ya han salido muchas cosas y también estoy de acuerdo en lo que dice Ana Arzas no tendría sentido que aparecieran Ceres Mortis porque sabemos que Arzas fue arrojado a las fauces las fauces y no lo hemos llegado a ver en las fauces y ya nos hemos ido de las fauces cero sentido a nivel de Lore que apareciera por algún motivo ahora y después del control que le ha hecho a Anduin y todo también tendría cero motivo que fue a ser Arta apareciera y matara al carcelero cosas raras cuando está claro que es quien tiene que darle la puntilla si acaso es o Silvanas o Anduin o entre los dos algo ahí entonces yo por eso creo que todo esto que he comentado son los razonamientos que yo tengo para que Arza no vaya a ser ya un punto importante de esta pasión y a nivel económico a nivel económico que habéis mencionado no se nos puede olvidar que Arzas va a estar presente el año que viene con el lanzamiento de la Lich King Classic entonces ahí es donde vamos a tener a Arzas cuando estabas diciendo eso y una cosa que has dicho que es bastante clave hay una cosa que se os ha olvidado ¿cuál? cuando luchemos contra Anduin vamos a tener que hacer una cadena de misiones para liberarla de la dominación es bastante posible que si quieren usar la carta de Arzas la usen ahí ahí sí que pueden usar la carta de Arzas podría ser como parte de su un poco más de trasfondo si quieren habrá una cadena en el que a lo mejor tengas que hacer no tengo ni idea de que va la cadena la verdad no se sabe nada pero sí que es posible que si tengas que a la Fauce usar de Ayude y es posible que ahí sí que saquemos ese alma de Arzas que decís y sí que es posible que esa teoría sea cierta y Arzas esté ahí en el arma entonces sí que es verdad que se puede ver algo como que liberas el alma de Arzas de la espada y vemos como Arzas se va por lo del árbitro lo que es ayer así que va a donde tiene que ir o algo así o sea sería y ahí y esta pregunta va para Sianas que la nueva enjuiciadora sea Silvanas y que lo vuelva a mandar a las Fauces te imaginas no pero Sianas el hecho de que estuviera el que esa gema fuera el alma de un trozo del alma de Arzas hay lore en World of Warcraft tan enrevesadillo o sea de verdad eso puede pasar porque siempre pensamos de más mira como que haya un alma en esa joya dices no que Blizzard no vaya a presentar algo así porque mira como le lanzó el trozo de alma a Silvana de buenas a primeras nos quedamos en una cinemática sin nada sin comerlo ni beberlo toma tu alma a tomar por culo o sea es que Blizzard no tiene una narrativa tan bien hecha o sea la verdad lamentablemente no la tiene tan bien hecha últimamente no 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 por eso por eso digo que casi yo creo mejor que nos salga las teorías de los fans suelen ser mucho mejores lamentablemente que las propias de Blizzard que son más básicas yo ya sabéis que Dolore algo sé pero no sé mucho y todo lo que habéis dicho más o menos con mucho sentido tú sabes lo mismo que yo la verdad es que os he escuchado y he dicho sí la verdad es que no tiene sentido sacarlo aparte de lo que ha hecho Fuevina de la Espada que ahí igual sí podría ser un poco con lo Anduin pero voy a volver un poquito a lo que ha sido el inicio del podcast la pasta y os voy a plantear un escenario verano de 2022 o finales de año de 2022 un evento Gamescom Blitzcom van a presentar el nuevo tráiler de la 10.0 pasan tres segundos de la cinemática sale y de repente escuchamos la voz de Arthas todos con la cartera abierta con la tarjeta afuera y apagar la expansión sin saber nada más entonces después de estar que pase eso y la gente va a perdonar todo Arthas tres segundos de su voz y todo el mundo perdona a todos se olvida de todo y saca la tarjeta y apagar lo que tenga que ser pero fobia pero si es que van a sacar la Leech Classic de Lux con yo no sé qué mierda y van a pagar la gente también y te van a hacer un nuevo para hacer una época otra vez de Arthas que sea la Leech King de Classic y el 10.0 que ya te digo que no tiene por qué ser eso es una fumada pero que esté él otra vez ahí pero a nivel de Lore a nivel de Lore cómo sacas tú a Arthas si se ha arrepentido ya el hombre ¿lo vas a sacar de vuelo? volvemos todos de Saulas y pues él se escapa con nosotros yo sigo yo sigo pensando que el cristal de emergencia real porque yo entiendo que el fanatismo que tenéis con Arthas yo la verdad que no lo entiendo pero yo lo puedo entender yo no tengo fanatismo pero sé que es el mejor el cristal de emergencia real para mí es Illidan y Sargueras o sea y en nivel de Lore sí que tendría sentido que estos personajes volviesen en algún momento a nivel cosmológico sí y ya no ya no se lo anticiparon y para mí eso sí que es un o sea a mí a ti te pasa a lo mejor a la gente le pasa con Arthas pero a mí me pasaría con Illidan a mí me sacas una cinemática que dura tres segundos y se ve la espalda de Illidan solo y de repente Sargueras no está se ha escapado algo así y yo ya estoy vamos cóbrame 100 euros por la expansión que te la pago pues Arthas es igual pero no hagáis esos comentarios que después nos los cobran de verdad o sea no hagáis esos comentarios que después al final nos los cobran y que conste que yo no soy una vida de Arthas que a mí la Lichkin yo me suelo meter mucho con la Lichkin a nivel de continuidad pero yo Arthas como personaje sé valorar lo que es y sé que dos palabras suyas y la gente está con la cartera en la mano y es que sería una cantidad a ver Arthas e Illidan en ese sentido mueven mucho dinero y tiene sentido promocionar una expansión con cualquiera de los dos bueno véase Legión Legión la primera cinemática que tuvimos de Legión fue Gul'dan y el Cristal de Illidan eso salió justo antes de que sacasen la cinemática en la que ya salía Varian y Silvanas eso que has dicho mira yo justo ahí cuando anunciaron eso yo había dejado de jugar a Renor porque me aburría me metí de jugar un mes o dos meses y estaba haciendo una maratón de Star Wars con unos amigos porque iba a salir la primera esta del despertar de la fuerza que se llama la primera que salió estaba haciendo una maratón y me habla un amigo y me dice que acaban de anunciar Legión y salen y tal no sé qué y yo y me acuerdo que pagué de la enora el día siguiente ya para estar ahí cuando saliese tú imagínate o sea es que pues Arthas es lo mismo y qué significa de los fanáticos de Arthas a ver yo creo creo que a nivel de dinero a nivel de dinero nadie te va a discutir fobias que si hacen eso la gente lo paga además a nivel de lore le pueden dar sentido o sea obviamente sería rebuscado como siempre y todo lo que habéis dicho ya digo para mí tiene todo el sentido del mundo que no tiene sentido sacarlo pero se puede inventar algo que esté ahí imaginaos una expansión que hagan un revamp otra vez de Kalindor y Reinos del Este donde Arthas como sea pues vuelva a ser el enemigo o el enemigo que no sea el único es que no sé a ver yo lo que voy a decir mucha gente no estará de acuerdo pero yo creo que el lore le importa más a la gente de lo que la gente cree o sea la gente que normalmente le da más o menos igual el lore realmente le acaba afectando más de lo que cree porque yo creo que si tú no das un buen pretexto para una expansión si no das un cimiento sólido sobre el que construir la historia la trama los personajes aunque pases de estas cosas yo creo que es más fácil que se dé una situación de hartazgo por parte del espectador con respecto a la temática y con respecto al espíritu que respira la expansión que yo creo que es un poco lo que pasó también con Shadowlands al principio parecía todo muy nuevo muy fantasioso pero a mucha gente precisamente ese corte esa disrupción con respecto a la temática tradicional de World of Warcraft y todas las tramas que veníamos arrastrando de Battle for Azeroth inconclusas le acabó desgastando bastante o sea yo sé de gente que jugó World of Warcraft durante muchísimos años y no compró Shadowlands y a mí si me sacan una expansión de Arthas mal justificada justo cuando venimos precisamente de una expansión en la que podrían haber explorado eso y no quisieron explorarlo me parecería bastante no sé la explicación que podrían buscar sería tan rebuscada que yo creo que acabarían minando o sea el problema de Shadowlands realmente como yo lo veo ha sido que hace tiempo que hemos dejado más lo mundano que nos hemos metido en lo cosmológico en cosas que la gente no conoce que no solo no conoce sino que le da igual y que Arthas literalmente es lo contrario o sea es un personaje mundano que conocemos y con el que empatizamos y que y si no vinieses si no viniésemos de Shadowlands yo creo que funcionaría con la excusa adecuada pero yo creo que viniendo de Shadowlands tal y como se plantea el final de la expansión que va a ser derrotar al carcelero rehacer las tierras sombrías de alguna forma etc etc viniendo de donde estamos no lo veo o sea lo veo más como una continuación de toda esta mierda cosmológica que no como una vuelta a los orígenes porque la gente no entendería que volvamos a los orígenes y de repente tengamos falta pero no te parece que sea lo que sea viniendo de Shadowlands pueden hacer literalmente lo que quieran o sea me refiero que claro hay una opción o sea vamos a volver y te pueden poner ahí claro Arzas a Jesucristo estamos presuponiendo estamos presuponiendo que ganamos nosotros la única forma de que Arzas pudiera encabezar la próxima expansión y hacer un Illidan 2.0 sería que gane el carcelero que cambie que gane el carcelero entonces Arzas seguiría teniendo él tendría un nuevo malo ya no seríamos nosotros tendría que hacer un Illidan 2.0 nos tendría que ayudar a vencer al carcelero finalmente lo que pasa que no creo lo que pasa que eso ya no tendría sentido con respecto a lo que sea para qué tanto rollo con Anduin y Silvanas no y el problema es que es que han dicho ya en las entrevistas que vamos a volver a los pequeños a las cosas pequeñas por lo tanto es que la expansión que viene no puede ir de nada grande lo grande tiene que quedarse acabado y en esta expansión va a ser ¿y cómo sacas tú de nuevo de malo? es que fobia te pregunto y eso que tú sé que no sabes mucho de Lore pero si matamos al carcelero o ganamos nosotros que es lo más previsible ¿cómo podemos traer cómo podría ser Arzaz de nuevo malo? ¿quién lo controlaría entonces? el carcelero si gana el carcelero no, no suponiendo que no gane el carcelero claro ah ya si no gane el carcelero pues sí es que no lo sé yo sinceramente creo que bueno ninguno de los que estamos aquí nadie en el mundo sabe darle ahora un pretexto a eso pero si algo sabemos de Blizzard es que muchas veces se han sacado cosas del forro de las pelotas y hemos tirado para adelante ¿sabes? algunas cosas nos han gustado más y otras menos pero lo cierto es que imposible no es o sea siempre se pueden sacar imposible no es pero es que tío desaconsejable sí que podemos ver masas pero tío es que es aconsejable a nivel de lore claro que mejor dejarlo como está tío desaconsejable a nivel de lore y yo creo que otra vez de nuevo volvemos a la discusión de corto plazo y largo plazo o sea yo creo que a largo plazo enriquece más el juego que tenga una historia seria y que se toma a sí mismo en serio que no que de repente nos pongamos muy nerviosos le demos al botón de emergencia y metamos a un personaje con calzador también hay que entender una cosa muy importante y es que el 10.0 ya no es un tiro que puedas fallar el 10.0 tiene que dar la diana como tengan otra expansión terrorífica como Shadowlands estamos jodidos estamos jodidos entonces es el momento de sacar el martillo de romper la carta imagínate que el carcelero por eso no se ha desarrollado al personaje como tal es un cascarón vacío y derrotamos al carcelero y sale Arza y dice soy el verdadero villano sois todos gilipollas y de repente nos gana todo tenéis una encuesta tenéis una encuesta en el chat si querríais a Arzas en el 10.0 tabular y contestar la encuesta a ver aprovecho para deciros mientras hacéis la encuesta una noticia que acaba de salir y que la montura de aniversario ahora tiene 100% de drop para que lo sepáis eso es una buena noticia ya con eso todo el mundo pagará para volver para sacarse la montura me está gustando la encuesta por ahora me está encantando si de hecho yo voto que no yo voto que no los loremasters no yo voto que si yo entiendo y dice que no es una viuda de Arzas madre mía y que yo no es no joder que yo no soy ninguna viuda de Arzas es más yo últimamente siempre estoy criticando muchísimo a la Alex King pero yo sé admirar lo que es Arzas y viene el pero y el pero es que no creo que haga falta un pretexto tan bien construido tiene que estar bien construido pero no creo que sea tan difícil construir algo que tenga un sentido mínimo para que nos puedan presentar una historia buena junto a Arzas o sea no creo que sea para tanto como vosotros lo ponéis en plan si puede ser que si miras a un nivel cosmológico y viniendo de saunas no tenga sentido pero no sé en Legión nos estamos enfrentando literalmente en el panteón de los titanes contra los titanes ahí enfrentándonos contra Argus contra las arjeras y todo y un mes después estábamos otra vez luchando entre Alianza y Horda que sí pues la cerita lo unían con eso pero ¿qué era la cerita? pues otra cosa que se inventan se sacan de la manga para hacer una conexión entre dos historias que poco tienen que ver entonces ¿por qué no? si es que se sacan sí que sí como poder pueden como poder pueden otra cosa es que pueda gustar como habéis dicho el 10.0 no puede fallar no se van a arriesgar porque romper el cristal de Arza no es solo romper el cristal de Arza tiene que estar bien hilado lo de Illidan al inicio fue súper criticado cuando salió Illidan en ese primer vídeo recuerdo todo el mundo diciendo refrito que esto que lo otro pero es que después lo consiguieron hilar muy bien si no se sacan buen contenido Illidan entonces sí como poder como poder puede ser está claro está claro que esa opción está ahí y nueva clase que todas las buenas expansiones no eso sí no buena clase nueva clase tiene que venir ya o si no el WoW se termina de ir o sea es obligatorio que la saquen si meten a Arza va a ser el protagonista emocional de los que saquen pero para meter a Arza significa que el WoW va a tener un cambio bastante gordo tanto a nivel trasfondo como probablemente a todos los niveles porque o sea yo lo siento la vuelo cebolleta pero es que no concibo ahora mismo ninguna forma de que aparezca Arza por arte de Vivi Birloque y que quede bien que quede bien desde el día uno ya la escuchas dice a Taweli Taweli que ya sabemos de toda la vida que tiene amigos muy deep dentro de Blizzard dijo que el 10.0 iba a ser muy 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 diferente y que lo decía en el buen sentido no en el mal sentido entonces a ver Taweli tiene Taweli tiene amigos dentro pero ya ha metido la pata más de una vez o sea que tampoco podemos cuidarnos tanto que yo lo conozco me cae de puta madre pero pero es que ya la ha pasado al pobre ha hablado cosas y al final no han pasado las cosas que había hablado hay que tener cuidado también hombre si dices 100 cosas al final algunas ciertas y bueno eso también cuánto rencor está claro no estoy diciendo que es porque Taweli lo diga pero joder yo que sé es que el 10.0 tiene que ser muy diferente vamos a llegar a Aceroth todo lo que ha pasado contra Enzoth era mentira Enzoth no ha muerto ha fingido morir era todo un sueño y ilusión hemos llegado hasta el imperio enero de Aceroth infectado y están todos los dioses antiguos vivos yo compro eso y lo que va a pasar es que vamos a tener que llamar a los titanes y Iridan va a volver y Sarguera va a volver también y Sarguera y se une porque Sarguera está en contra del imperio negro y todo eso ¿quién sabe? y esto es a lo que se refería el último chico en la entrevista que dijo que a los jugadores les gustaban las historias más mundanas a este tipo de cosas cosmológicas que nos hemos montado pero eso estaría muy bien porque ahí entraría Sarguera como tú dices se viene a ayudarnos y lo primero que hace es bajar a Aceroth y él es el que saca la espada como llevo diciendo desde que la metió que será él el que saque la espada en un futuro y con la espada pues pasa lo que pasa a ver Blizzard ya pronosticó el caso eventual de que la estrella roja que dejó la hendidura al desaparecer Argus y el trono del panteón y demás desaparezca del cielo ahí ya te están dando alguna pista de que en un futuro puede que aparezcan sus planes explorar esa posibilidad narrativa y lo que dijeron al respecto es que si en algún momento esa estrella roja desaparece del cielo que en Aceroth vamos a tener motivos para preocuparnos y mucho dicho lo cual lo que decía fue Vina de los dioses antiguos que igual todo había sido un plan de Enzoth yo recientemente me he empezado a inclinar más por la teoría de que realmente Enzoth sí que tenía un plan y que aunque el final fuese una mierda el final que tuvo en el 8.3 que realmente hay algo más porque unas de las cosas que decían en esa raid e incluso en sus oros anteriores era lo de hablar de las cinco llaves lo de abrir el camino y lo de las cinco llaves son las llaves que abren Ceres Mortis lo de abrir el camino el que el que ve las mil verdades bla 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 o sea todas las conversaciones de Shalatath de Enzoth de los susurros del vacío etcétera a mí me puede dar a entender quizás que el vacío tuviese planeado llegar hasta Ceres Mortis a través de nosotros porque Ceres Mortis sí que es un lugar fundamental mucho más que Oribos porque qué más da donde vayan las almas y a Ardenwell o a Rebendred a Ojos del Vacío mucho más que las Fauces mucho más que cualquier otro sitio pero Ceres Mortis que es el reino de los primeros desde donde se crean las tierras sombrías que está vertebrado en la misma estructura de las tierras sombrías si el vacío consiguiese llegar ahí y hiciera lo mismo que está intentando hacer el carcelero que es cambiar el mecanismo para forzarlo en su beneficio ahí sí que podría haber una posibilidad narrativa de que el Imperio Negro volviese de que todo fuese un plan de Enzoth y de que cuando lleguemos a Ceroth las cosas estén bastante distintas a como las dejamos yo no creo que quieran llegar a Ceres Mortis como tal yo de hecho he sacado un vídeo de esta teoría hace ya un tiempo hace unas semanas pero yo sí que creo que el tema de los Narrecín tiene mucho que ver porque como ya sabéis ellos manipularon y metieron un poquito el dedo en la llaga y en verdad esa guerra que hay entre ellos es provocada realmente por los Narrecín porque ellos de primeras como que no como que no estaban tan así fue algo ocasionado después que hemos descubierto en Sadulas pero por ejemplo en la raíz de Cresor de las Tormentas hay un diálogo muy interesante que dice ahora que él ha despertado es hora de que ellos duerman de que ellos sueñen entonces todo eso ocurre antes de la raíz de Azara que es cuando ya liberamos a Enzoth que esa raíz perdemos por si no lo recordáis ahí perdemos Enzoth se libera y demás y yo creo que Nialoza como tal no es real y por eso a ver Nialoza es una raíz pero en el futuro sí que será una zona a la que iremos y es una forma a lo mejor de justificar eso que se criticó tanto de hostia Nialoza es una raíz bella mierda con lo épico y emblemático que es esto no es una zona es una raíz sin más la tendremos como zona que yo de verdad creo firmemente que los deseos antiguos no se han acabado y como es posible que el más débil que es Enzoth pero es el más listo decida enfrentarse a nosotros cuando hemos vencido a los que son sus hermanos que son más fuertes no tendría sentido que nosotros con el paso del tiempo seamos más débiles al revés con el paso del tiempo somos más fuertes todavía entonces se supone que es el más listo ¿por qué se enfrentaría a nosotros el más listo aunque es el más débil a la hora de luchar? no tiene sentido de hecho en Legión una de las frases que dice Shalatad sobre Enzoth es como tan a menudo acontecia bueno empieza la frase diciendo fue aquí donde el dios de las profundidades perdió una gran batalla contra el dios de las siete cabezas pero como tan a menudo sucedía incluso la derrota sirvió a los fines de Enzoth dando a entender que Enzoth muchas veces pierde a propósito porque eso juega en su favor a largo plazo ¿qué es lo que no sabe hacer Blizzard? yo voy a decir una cosa no sobre lo que estáis comentando porque no tiene ni puta idea pero yo creo que a veces los loremasters y respeto muchísimo que se encante y todo eso creo que os flipáis un poco en el sentido de que creo que el proceso de Blizzard no es ese o sea yo creo que el proceso de Blizzard es más básico tenemos que hacer una nueva expansión ¿qué es lo que vende? ¿qué es lo que queremos? ¿por dónde vamos a tirar? esto esta temática y dice vale venga ahora vamos a encontrar un sentido y vamos a hilarlo como sea obviamente ellos tienen sus loremasters van creando la historia pero que creo que el proceso del 10.0 no es como el que podrían ser dioses antiguos y para mí tendría todo el sentido del mundo pero yo creo que Blizzard simplemente tiene una visión un poquito más básica que la vuestra que es es que un acto dijo esto y aquella piedra mirar estaba dada a la vuelta eso decía algo entonces yo creo que hay a veces claro para vosotros tiene sentido pero yo creo que Blizzard es un poquito más básica a pesar de que luego obviamente tiene gente que se dedica a crear esa historia y pues le intenta dar sentido a todo lo que los jefes y los desarrolladores deciden en verdad en verdad tiene razón porque normalmente normalmente nos llevamos muchos más chascos con la historia del WoW porque nos ponemos a teorizar cosas que ya lo he dicho antes que las cosas de los jugadores molan más que las propias historias de Blizzard porque son simplistas y es así pero es que ya se ha demostrado son simples por eso por eso llevo diciendo desde el principio que Silvanas no tenía ningún plano oculto ni ningún plan y aquí se ha visto al final ha quedado como tonta ha quedado como tonta al final como un peón peligroso sí porque lo necesito buscar pero pero es que es verdad Silvanas ha sido lo que nos han enseñado desde primera hora que era al final un simple peón quiero lanzar un aviso antes de nada mucho cuidado con darle la vuelta a la tortilla y no sé como ahora hacer que somos nosotros o sea que somos los que nos devanamos los sesos con la historia los culpables de que nos decepcionemos no Blizzard hace las cosas mal muchas veces o sea fue vino o yo podemos tener especulaciones más o menos complicadas sobre Silvanas pero objetivamente lo que han hecho con Silvanas es una mierda pero porque la historia es decepcionante no porque no sepan construir historia sino porque tienen que basar su historia en un videojuego y siempre dan prioridad al videojuego y eso algunas veces hace que tengan que recortar que tengan que hacerlo tal o cual igual querrían hacer esto pero no quieren te pongo un ejemplo concreto no puede ser que en el libro antes de la tormenta que salió un mes antes de Battle for Azeroth Silvanas en un diálogo interno diga maldito sea Bolgin y Susloa por nombrarme jefa de guerra en plan como fastidiada porque ella no quería ser jefa de guerra y le ha pillado por sorpresa la decisión no puede ser que todo Battle for Azeroth se construya sobre eso y no puede ser que después llegue Shadulans Steve Danuser nos diga que todo había sido desde el principio un plan de Silvanas y el carcelero porque se contradice con todo lo que habían dicho un año y medio antes o sea no mucho más un año y medio antes y por eso digo eso no tiene ni que ver con el dinero ni siquiera con decisiones de los de arriba eso tiene que ver con que improvisan como les da la gana y después te intentan vender que tienen una historia súper estructurada que vas que ya no te digo 10 años atrás que vas a flipar cuando salga la cinemática y vas al puto reino de que ves la cinemática que vas a flipar va a cambiar todo con esta cinemática se va a entender todo lo que que vas a entender no entiendes nada además que todas las teorías que nosotros hemos cogido y hemos dicho de siempre han sido justificadas con cosas canon del propio juego dentro del juego en ningún momento hemos dicho Silvanas tiene un plan porque me gusta y quiero que tenga un plan no, siempre lo hemos dicho porque está todo basado en cosas canon ya sea en la edición coleccionista de Bases de Forácero esto que salió bueno, sí que es como un relato que salió como la novena como las propias sombras se alfan también que también tienen cosas propios diálogos del juego ¿por qué coño me das la opción de apoyarla durante toda la expansión y decirme te lo explicaré te lo explicaré aún estoy esperando que venga a mi cazador de demonios que fue con el que hice lo de ser Fira Silvana y que Ojei le diga se siente con él a explicarle por qué es que aún estoy esperando esa conversación que ella dijo que íbamos a tener o sea es que está todo mal es como que todo es como que falta muchísimo es como que el 9.2 debería haber sido un parche de transición relativamente corto con una pequeña raíz de tres voces o dos voces en el que se hable con Silvana se te expliquen las cosas sea un parche de tres voces un parche normal el típico parche que a lo mejor la raíz te da un 5 más de level o algo así algo simbólico pero es que no sé está como todo súper mal está todo manga por hombros o sea es que no tiene ningún tipo de sentido igualmente yo algo que he descubierto de Blizzard ya estos últimos años también trabajando con eSports y todo es que me he dado cuenta que es una empresa que a nivel de departamentos tiene un aislamiento tremendo es decir que entre ellos la comunicación es súper burocrática es súper lenta que si una persona de una sección quiere hacer algo que comprende cosas de otras secciones tienen que hacer un montón de cosas tienen a veces ni siquiera lo hacen por todo el proceso burocrático que lleva y creo que eso en cierta manera afecta a lo que estamos hablando al principio de los timings de que sean lentos y no se adeptan las cosas y también incluso en esto hay algunas cosas que hagan unos que hagan otros que a veces las decisiones vengan más por los que se dedican al lore y que otras veces vengan por los que se dedican más al videojuego y eso a veces haga que las cosas no tengan sentido pero es lo que digo yo creo que a nivel de expansión de 100 más los del videojuego buscan una temática que les parece interesante y les dicen oye señores del lore sé que nos odiáis porque siempre nos estamos jodiendo pero invéntense lo que haga falta para dar sentido a nuestra idea yo no digo nada yo no digo nada pero justo las expansiones en las que mejor se ve eso en las que más se nota eso son las que peor han ido porque Warlords of Draenor empezó así o sea Warlords of Draenor surgió de una idea loca que tuvieron en un momento dado y pusieron a los del equipo narrativo a trabajar en justificaciones y vericuetos en el lore para poder justificarlo porque de hecho tuve esas entrevistas antes de la expansión que te explicaban lo de las líneas temporales y demás y te decían que había un Sargeras por cada línea temporal y una legión ardiente distinta para cada línea temporal después de que saliera la expansión y a medida que se quedaba atrás la expansión y es todo lo contrario o sea una legión ardiente para todas las líneas temporales y un Sargeras para todas las líneas temporales o sea no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y se les ocurren ideas locas y ponen a los demás a trabajar para ver cómo justificarlas y yo creo que con Shadowlands ha pasado un poco lo mismo yo creo que también ¿qué puede vender? ¿qué puede vender? ah ya sé vamos al reino de los muertos vamos a ver personajes icónicos del pasado vamos a revivir historias vamos a ver cómo funciona la maquinaria de la muerte uff eso les va a encantar eso va a tener una muy buena proyección de marketing ¿cómo lo justificas? pues todo el desarrollo que tenía Silvanas hasta ese momento que era el único personaje que podría levemente encajar como vínculo entre una expansión y otra lo destruyes en el sentido de que te pisas todo lo anterior porque tienes que llegar del punto A al punto C y ya no pasas por el punto B porque no te da tiempo entonces destruyes el personaje que es lo que han hecho Silvanas no puede ser que en una expansión esté enfadada porque no quería ser jefa de guerra y estaba mucho más cómoda en entrañas y cinco meses más tarde resulte que todavía ha sido un plan de ajedrez 8D desde el principio con el carcelero que además es el responsable último de todas sus tragedias y ella es tan retrasada que se entrega su causa o sea es que es como si retrasada porque acuérdate en Antes de la Tormenta una de las veces que va a entrañas y habla con los renegados de allí el amor muestran amor de Silvanas hacia ellos de Jopé yo soy la que les ha cogido les ha salvado les he dado libre albedrío y aún así quieren volver a su vida pasada quieren volver a ver a la familia a su pasado que encima no los van a aceptar y está como está triste porque siente que no la aman como ella los ama a ellos y al mismo tiempo es como no soy suficiente para ellos y luego cinco capítulos más tarde los masacra a todos en Tierras Altas de Arati yo voy a os voy a decir una cosa después de haber dejado de jugar unos meses a War of War y haberme ido a jugar a otros juegos os digo una cosa Blizzard es una rata en plan de que escasea de que economiza a la hora de hacer sites quests que cuenten cosas del lore hay un montón de juegos por ahí hay un montón de juegos que tienes misiones para aburrir misiones que no te aportan nada nada más que saber cosas pero a día de hoy tú te ponen un parche y te ponen la cadena principal de la campaña a tomar por culo mete quests y quests explica cosas que más da si son putas quests es iteraciones de los personajes y textos explícanos lore ya no solo que haya sino la calidad porque yo no he probado ni el New World ni el Lost Ark ni todos que están saliendo ahora pero al que sí que he jugado bastante fue al Elder Scrolls Online que la jugabilidad no me terminaba de convencer mucho pero bueno en el aspecto del lore de las misiones y de cómo estaban construidas las historias secundarias Blizzard tendría que tomar un libro entero de notas de cómo lo hacen en ese juego porque las misiones secundarias la mayor parte de las que tiene el WoW son mata cuatro jabalís recolecta cuatro hierbas ahí tenías misiones secundarias que eran mini tramas super apasionantes que te introducían personajes increíbles y que te daban ganas realmente de hacerlas simplemente por la historia porque te enganchaban porque tenían ese elemento literario que me da la sensación de que cada vez se va diluyendo y se va diluyendo más y más en World of Warcraft y hay gente que dice en el chat que la gente no lee las misiones que quieren avanzar rápido para levear no estamos hablando de levear estamos hablando de side quest si no te gustan no las hagas si no te gustan no las hagas es igual que el PvP no es para todo el mundo la raid no es para todo el mundo la mítica plot no es para todo el mundo la side quest de historia no es para todo el mundo cada cosa tiene su público pero lo que está claro es que te cuentan una historia es la historia del videojuego que estás jugando tiene que tener una importancia ya sabéis que yo no soy defensor de lo antiguo del classic de hecho justo lo contrario suele ser bastante hater pero sí que tengo que decir que creo que esto ocurre más en el world moderno o sea que antiguamente sí que había más historias secundarias que te contaban historias que no tenían una o sea una importancia grande en la trama principal pero con así sí que te presentaban cosas que eran chulas y hoy día creo que se ha perdido mucho Sadolans es un claro ejemplo pero ya lleva viniendo desde bastante atrás que todo se centra demasiado en la trama principal que no hay minihistorias de personajes como tú dices de ese juego Oceanas entonces pero yo creo que esto es más el presente el pasado Wu sí que tuvo eso pues tienen que recuperarlo a ver yo en Sadolans hay por ejemplo en Bastión un lore muy interesante secundario o sea yo ahí tengo que decir que no estoy muy de acuerdo porque el logro este de las misiones secundarias y tal yo me lo saqué todo sí que es verdad que a lo mejor Underwell es un poquito más mech el lore de ahí pero por ejemplo en Bastión hay justo una cadena que va del vacío y demás pero eso venía de inicio de inicio con el juego ¿no? con el lanzamiento estoy hablando en los parches en cada parche tienen que meter más misiones secundarias yo eso lo digo que sí que debería haber mucho más pero que algo hay pero sí que es verdad que debería haber muchísimo más o sea más para nosotros que eso al final es lo que a nosotros nos da cosas de las que hablar ¿no? y por ejemplo yo a lo mejor habría seguido jugando si hubiera cada X semana habría nuevas cosas a las que ir descubrir o sea solo por ver historias hay gente que le gusta igual que dicen que contenido es ir a conseguir un logro una montura una transfiguración también es contenido ir a conocer una parte del lore a través de unas cadenas de misiones y que o sea es que si hacen eso yo personalmente a eso sí quiero jugar a lo mejor de hacer míticas plus una detrás de otra y saber que ya el gear score no me apetece subirlo más o menos por mi estilo de juego porque no voy no me sirve ya de nada tener 10 puntos más que menos pero conocer la historia a lo mejor sí me sirve me entero de cosas me entretienen es que creo que yo creo que estas cosas se enfartan y a lo mejor ayudarían a la narrativa y aclararían muchas cosas que haría que la conducción del lore y de la trama fuera un poquito más llevadera para todo el mundo y que no se crearán quizás expectativas después que están muy distantes de lo que pueda llegar a pasar porque en verdad porque hay expectativas tan grandes porque no cuentan nada al contar tan poco hay lugar a que todo el mundo se le ocurran ideas a ver por ejemplo la trama que decía fue Evina de Bastión la de la invasión del vacío y te cuentan todo esto y lo revives esa es una trama secundaria que aporta bastante pero no suele ser la tónica e igualmente o sea que yo he jugado esa y me gustó mucho pero la comparo con la mayor parte de las tramas secundarias que he hecho leveando en el Elder Scrolls tan tranquilo y es que está años luz en general o sea es que es otro enfoque y yo creo que esta filosofía ya no solo es The World of Warcraft me da la sensación de que cada vez no sé si es una dinámica social o cultural está más presente en los videojuegos en general esa dilución del factor RPG en muchos juegos porque lo veo también y esto que voy a decir igual es un poco controversial pero en la nueva zona de leveo o sea la que introdujeron también con Shadowlands que está muy bien y es interesante y tal pero yo sinceramente pienso que se pierde un poco la magia de crearte una de que tu primer contacto con el universo Warcraft sea algo RPG personalizado que empieces que te introduzcan en un contexto en una cultura en una sociedad en un espíritu en un ambiente determinado que yo creo que no sé encaja un poco con esto de pensar más a corto plazo que a largo plazo y esto igual es muy atrevido por mi parte pero yo creo que evidentemente hay que verlo también como algo numérico de las mecánicas y tal y cual pero yo creo que incluso más importante que eso es lo que respira por debajo de eso aunque parezca que no aunque a muchos jugadores es de igual pero yo creo que ese sustrato más abstracto es fundamental para el futuro de la saga más allá de que haya en vez de nueve voces haya siete voces o en vez de X mecánica haya Y mecánica o que retoquen X valores numéricos de daño o sea yo creo que el espíritu de fondo del universo Warcraft esa sensación de inmersión de RPG de que estás en un mundo gigantesco de que estás en un mundo vivo que es como la vendían originalmente la saga se ha ido perdiendo y es lo que más tendrían que estar ahora esforzándose por conservar es que el problema es que decidieron bueno decidieron mal y de hecho yo es que lo entendí yo cuando lo dijeron lo entendí mal y yo pensaba que iba a ser de otra manera pero lo que deberían haber hecho yo entiendo que quieran reducir el tema del leveo y tal porque al final una persona que es nueva no quiere estar leveando ahí mil años lo que quiere es irse con sus amigos a jugar la expansión actual y demás el problema es que aunque te des la opción de toda la vida o incluso la opción que existe ahora mismo debería haber una tercera opción que busque lo que tú dices y es que tú empiezas en la zona de tu raza la que te hayas hecho y demás y que haya una cadena de emisiones completamente nueva pero claro vamos a lo mismo que eso es invertir pasta y que esa cadena de emisiones te lleve por todo el universo y te cuente todo lo que ha pasado hasta llegar a Shadowlands incluido Classic incluido The Burning Crusade Leeds King todo incluyendo todo y que te lo vayan contando que es una cadena completamente nueva de puro lore y que tú subas al nivel 50 haciendo esa cadena de puro lore tienes que hacer diferentes zonas te vas a dar unos cuantos pateos bueno te pueden sacar portales y vas cogiendo y vas haciendo de las emisiones te van contando Cromi va contigo todo el tiempo y te vas poniendo al día de todo yo creo que eso yo en ese sentido no creo que esté tan mal en plan yo creo que lo que ha dicho Sianas tiene sentido pero creo que simplemente te tienen que introducir en el mundo en el que estás ahora o sea que al final joder pues obviamente que te presentas en todo el lore y todo estaría genial pero es que es lo que eso es muy difícil sin que te abrume y que digas o sea a veces abarcar demasiado no es tan difícil no es tan difícil realmente alguien que no sabe nada cuenta la ley la burn no tienes que no tienes que contárselo todo con pelos y señales solo tienes que hacer pasar por esas zonas que hagas las típicas incluso puedes reciclar cadenas de emisiones que se hacen en ese sitio ¿vale? no tienes por qué hacer cadenas de emisiones totalmente nuevas pero simplemente llegas a Lich Kim y Cromi te dice ay pues aquí en Rajanor te pasó esto porque claro porque y te lo cuenta como si te estuviese contando un cuento infantil o sea no tienes que entrar más en detalles que eso simplemente y no es más importante que te presente en el mundo en el que estás ahora sea cual sea la situación la expansión que te digan estás en este mundo porque el mundo de Azeroth intentar que te lo presenten o creer que te lo están presentando con la zona actual ¿cómo se llama? desembarco del Naufra ¿cómo se llama? exilio del no sé qué si eso el ciclo de la novela bueno intentar ver el mundo de Azeroth a través de esa zona es como intentar ver el universo a través de la mirilla de una puerta o sea en esa zona no sabes de qué va exactamente World of Warcraft porque yo creo que World of Warcraft hay lo que pretenden es más mecánicas y todo porque realmente pretenden eso más que lo pero podrían no sé invertir un poco más y meter eso mismo pero en la zona de cada uno de forma que se conserva el espíritu y yo creo que ni siquiera haría falta algo tan ambicioso como lo que dice Fuebina que ojalá pero por ejemplo hace no tantas Blitzcom les habían propuesto bueno no sé si fue en una Blitzcom o en alguna entrevista les habían propuesto una mecánica que fuera que en la zona en la que estés en alguna parte de la pantalla te especificase en qué año está ambientada esa zona de modo que tú a medida que vas haciendo las misiones sepas cómo progresa cronológicamente la historia y no se den paradojas temporales de empiezo aquí o empiezo allá lo que estoy diciendo es el jugador medios se vuelve tarumba pues mira yo creo que es más fácil más sencillo yo me he dado cuenta de una cosa fobia yo cuando empecé a jugar me la sudaba el lore de tres cojones yo veía a Illidan y decía como mola el personaje ese me encanta quédate con eso fobina que después lo voy a sacar quédate con ese detalle que has dicho cuando empecé a jugar a World of Warcraft no me importaba el lore una mierda quédate con eso y después hago un comentario sobre eso vale el caso es que yo fue incluso a raíz de los frentes de guerra vale cuando yo empecé a interesarme más por el lore empecé a leer más cosas empecé ya a leer emisiones a ver la cinemática y no saltarla y cosas así yo disfruto del juego mil veces más que cuando no sabía nada si tú de cierta manera le enseñas algo al jugador nuevo que lo introduzca en el lore ya te digo no tienes que explotar la información porque tampoco hace falta pero yo por ejemplo en el stream muchas veces gente me viene y me dice es que no tengo ni idea de lore porque he empezado en Saddle que me han llevado va a hacer forácero y yo ahí pues no entiendo nada porque me está contando una guerra o no sé qué y yo no sé qué ha pasado y no sé por qué estoy ahí entonces si tú introduces a la gente levemente en situación y cuentas un poquito pones alguna cinemática incluso puedes hacer una cinemática como lo que hicieron de cuando salió TBC que te contaban lo de esas guerras con King Jaden eso era la polla o sea y lo sacaron para una expansión reciclada para TBC como tal o sea si hacen algo así con cada una de las expansiones y es optativo no tienen por qué obligarte a hacerlo tú tienes la opción de le vea conociendo más la historia del juego que estás jugando y yo creo que la persona si se engancha al lore y le gusta el lore y la historia al final yo creo que puede ser más probable que sea una persona que luego se quede en el futuro o al menos se interese y cuando aparezca X personaje o lo que sea como pasa con Arzas o Idan o lo que sea diga uy pues he dejado de jugar pero este personaje me gustaba o se interesen y busquen información no sé yo creo que la gente disfruta mucho más jugando al juego cuando sabes de la historia y sabes lo que está pasando que te estás enfrentando ahora te vas a enfrentar con Narrecín en La Raíz Nueva eso está confirmado ya entonces yo creo que mola más cuando vas a lo ves en la jaula haciendo la campaña por ejemplo esta y te empiezas a decir oye tú ven suéltame no sé qué yo creo que mola más cuando sabes quién es y todo lo que ha pasado con ese personaje así no tienen ni puta idea puedo decir algo muy polémico yo estoy de acuerdo a ver yo creo que en un videojuego el gameplay conecta o sea es fundamental o sea que nadie me malice es fundamental pero conecta con un lado quizás más mecánico más animal del cerebro y la historia conecta con un lado más humano en el sentido de que las dos son componentes fundamentales pero yo creo que parte del éxito que tuvo World of Warcraft en los primeros años se debe a su historia y se debe a que consiguió enganchar a la gente sí yo estoy yo estoy muy de acuerdo o sea y ojo yo no estoy diciendo que la idea de Fuevina no me termine de convencer porque no crea que el lore es importante de hecho es que yo siempre lo he dicho yo no he sido lore master pero ahora sí yo también me gusta mucho porque algo sé y porque me interesa y sé que engancha muchísimo estoy totalmente de acuerdo y lo tienen que enseñar pero creo que lo tienen que enseñar de una manera más orgánica no tan forzada en plan venga ahora haz estas misiones para aprender el lore no a ti te sacan como era el Go Classic te sacan en el mundo en tu zona inicial y te van presentando lo que es el mundo entonces claro ahora 15 años después presentarte todo yo creo que como está ahora está bastante bien tú leveleas eliges una expansión y aprendes esa expansión y ya está pero es que aprender todo me parece o sea tú no puedes enseñar a un jugador nuevo 15 años de lore porque eso hace que se quiera pegar un tiro a los cojones entonces que tú les presentes el mundo y que sí les presentes el lore y cómo funciona el mundo las razas las facciones los personajes importantes los reyes los dioses incluso todo lo que quieras se lo vas presentando pero orgánicamente no forzadamente a veces es forzado y eso está mal entonces importa pero ¿y no crees que una forma podría ser que a nivel de gameplay siguiese tuviendo prevalencia importancia el contenido que está un poco más desfasado en plan que la importancia o sea que más que simplemente presentarte el mundo con lore que esas misiones o el contenido en el mundo en sí tenga relevancia a día de hoy incluso estando en Shadowlands por ejemplo yo siempre he defendido y siempre lo he dicho que uno de los mayores errores de World of Warcraft es no reaprovechar contenido antiguo adecuadamente porque el time walking como concepto está bien pero necesita un rework de abajo arriba porque está súper obsoleta esa idea y que debería crear muchas más historias a lo largo de todo lo pasado por ejemplo que de repente haya un evento que te dure tres días que te manda a Pandaria a hacer una tontería y conoces un poquito ahí que te mande a una zona de Kalindor a hacer otra cosa o sea que eso es súper necesario para volver a la esencia de World of Warcraft del lore y del mundo pero también tienes que entender por ejemplo lo que tú decías de lo que te diga la fechita sabes que te diga tú estás en esta fecha que eso a nivel de jugador ya cuidado porque o sea una de las ideas que tenía Blizzard al principio del WoW era meter no solo dos facciones alianza horda creo que era meter muchas más facciones ¿por qué lo dejo en dos? porque el concepto de alianza horda de luchar contra uno y otro es sencillo la gente lo entiende pues lo mismo con esto tú cuanto más complejidad le metes menos gente estás captando entonces cuanto más sencillo es algo mejor para todos y luego ya y por eso y por eso es lo que quería decir antes a ver estamos alienados un poco a la hora de plasmar nuestras ideas porque estamos alienados por los años que llevamos jugando y creemos que tenemos una imagen mental que es la que ha dicho Fuevina de cómo se disfruta más del juego pero hay que pensar de World of Warcraft de qué forma atrae a un jugador nuevo normalmente en este juego el que empieza a jugar World of Warcraft es porque o ve a alguien en un stream haciendo una mítica plus o porque tiene un grupo de amigos que ya juega ¿qué formas es la que tiene el juego de atraer a ese jugador para que juegue? si tú le dices a un jugador no es que para llegar a lo que estás viendo aquí que es la única forma que hay hoy día de atraer jugadores para jugar con tus amigos o para hacer la mítica plus tú que estás viendo a tu streamer tienes que mamarte 15 años de historia jugando con una super cadena no va a jugar por eso tal y como vas a tardar lo mismo ya me has dicho que es opcional de todas maneras el caso es que tardes lo mismo que si te pones a elevar pero es que no puedes tardar lo mismo el lore se tarda y tú quieres ir full W o ir dándole para adelante y saltándote las misiones porque tu amigo te ha dicho pues no escojas esa pero por eso pero por eso como está ahora está muy bien porque tú coges y juegas la parte que hay sabes cómo funciona el personaje inmediatamente y te pones a levear en lo más cercano a donde están tus amigos y es la forma más adecuada y después si tú de verdad te atraes el lore tú mismo vas a querer jugar las otras expansiones con Chrome y lo que sea o vas a querer subir otro personaje pero espera que no he terminado que no he terminado es que llevaba un ratito callado lo que tú has dicho al principio al principio cuando jugué al WoW me importaba una mierda el lore es que eso es lo que le va a pasar absolutamente prácticamente a todo el mundo al principio tú entras a un juego yo no entraba a jugar a Lost Ark por el lore yo no entraba a jugar a New World por el lore yo no entraba a jugar a Lelion por el lore yo no entraba a jugar al yo no entraba a jugar a World of Warcraft por el lore yo entré a jugar porque me dijo mi colega que entrara a jugar que estaba todo guapo y cuando yo tenía un no muerto iba subiendo habilidades y mataba lobos yo no tenía ni puta idea del lore en ese momento y me enganchó el juego mecánicamente hablando y con el tiempo con el tiempo pasa la segunda parte que tú dices cuando ya conoces el lore disfrutas aún más pero es que eso viene con el tiempo lamentablemente creo que nadie se mete a jugar al juego al menos un MMORPG de mundo abierto solo por el lore quiere jugar y divertirse y la forma que tiene WoW de atraer nuevos jugadores es así por sus mecánicas y por poder jugar con sus amigos por eso la opción tal y como está ahora yo la veo perfecta la verdad la veo muy bien a ver yo no digo que la opción sea mala tampoco digo que lo que atraiga a la gente sea el lore yo no he dicho eso en ningún momento yo lo que he dicho es que si una persona que entra nueva al juego tú le enseñas la historia del juego esa persona es posible que se enganche más al juego que una persona que no si tú le coges y le enseñas el universo explicándole quién es tal cuando él llega a Sadulan y haga la cadena de no sé quién y no sé cuánto a lo mejor de primera le pueden bailar algún nombre pero a lo mejor algo más de idea puede tener y a lo mejor eso le puede interesar en plan hostia y este quién es y no sé qué y a lo mejor ya se vaya a YouTube y ponga Arza no sé qué y diga hostia pues si este lo he visto yo en algún vídeo de no sé qué no sé cuánto al final no digo que lo que te atraiga es el lore y no digo que el sistema sea malo aunque al final el sistema no funcionará correctamente porque al final todo el mundo se va a hacer por acero incluso leveando altes porque al final la gente lo que hace es levear a base de mazmorras y las mazmorras que saltan son las de base de mazmorras porque es donde está todo el mundo leveando pero yo no digo que esté mal el sistema y no digo que la gente entre por el lore quien entra a un juego a jugar por el lore bueno a lo mejor a los que están jugando al lore por arcane pero vamos que se bajen de la nube porque el lore no tiene nada que ver con eso vale yo no digo eso yo digo que la persona que juega al wow si sabe de lore y tú se lo introduces así sutilmente con cuidado a lo mejor esa persona se te va a enganchar más que una que no sin más yo defiendo eso porque a mí me ha pasado yo cuando he sabido más de lore pues disfruto mucho más del juego que cuando no sabía nada sin más yo de hecho por lo que me pasó a mí pero por ejemplo el ejemplo que tú has puesto de la próxima la próxima raid que vas a ver una recibe y que sería genial ya saber por qué está ahí tú sabes cuánto lore que explica para que alguien que quiere empezar a jugar ahora pueda llegar a saber de verdad lo que son los que han recibido es que hay muchas pero sí pero para fobia y siana que son personas que llevan mucho más años jugando lo he dicho más para ellos no pensaba que hablabas de jugadores nuevos pero es llegar y sabrán menos quién es Silvana a ver si habéis terminado si nadie quiere decir nada me gustaría decir a mí yo sí quiero pero di tú primero te toca vale a ver es que habéis dicho muchas cosas yo creo que cuando hablamos de lore no podemos tener una visión restrictiva de lo que es el lore o sea yo cuando hablo de lore no solo me refiero a la historia en sí sino al espíritu a la atmósfera y a lo que te transmite World of Warcraft o sea tú cuando piensas en World of Warcraft como jugador y tienes una impresión emocional al pensar en World of Warcraft puede que parte de ese peso sea la mecánica pero una parte muy importante es lo que te transmite como lore pero como lore entendido como algo mucho más amplio como el setting la atmósfera el espíritu del juego y eso es algo que sí que es muy importante conservar y mantener vale me parece un poco tramposo el argumento que diste antes Epsilon bueno ya no me acuerdo como lo anunciaste pero vamos o sea esto es que ahora no me acuerdo como lo dijiste exactamente pero vamos te voy a poner un ejemplo y quiero que todo el mundo va a saber a qué me estoy refiriendo la problemática de que a la gente no le interesa el lore es como decir bueno vamos a impartir una asignatura como el culo sin poner ningún tipo de pasión y ya si a alguien le interesa el día de mañana hacer una carrera dedicada a la asignatura para aprender más pues que la haga no la pasión la tienes que transmitir desde el primer momento si desde el primer momento ya no le metes absolutamente nada de lore porque lo tratas como si fuese un indigente mental que se va a abrumar leyendo dos frases pues evidentemente a la gente le va a dar igual el lore es que ya los estás tratando como si no fuesen seres funcionales capaces de leer ni una frase de diálogo el problema que ha tenido WoW durante muchos años y que sigue teniendo a día de hoy es que no es capaz de transmitir o de contagiar bien esa sensación sin abrumarte yo lo que digo cuando daba la idea esta de volver a empezar en las zonas no necesariamente revivir 15 años de juego o 16 años o los que sean pero igual algo como lo que hicieron en Cataclismo que actualizaron las zonas de inicio que te introducen quieras que no al universo a tu facción y después desde ahí que tú elijas a qué expansión quieres saltar que tengas la opción de saltar directamente a Shadulans como un pretexto mínimo que te permita atar una cosa y otra pero que si quieres pues como el sistema actual que le veas en la expansión que quieras pero que no quiten la experiencia de inicio porque si quitan la experiencia de inicio hablando estrictamente están borrando todos Ruinos del Este y todo Kalimdor a nivel efectivo están borrando todo el lore que hay ahí porque la mayor parte de la gente a día de hoy que haya empezado con Shadulans no tiene ni idea del lore del juego y tiene que ir a internet a ver vídeos si le interesa y una última cosa esto de que la gente no entra por el lore es cierto no entra por el lore porque de entrada no sabe pero yo creo que del mismo modo que yo muchas veces infravaloro el factor gameplay y lo mucho que os puede interesar algunos creo que vosotros también infravaloráis inconscientemente el factor de la historia y del setting de un videojuego yo hay videojuegos que me pueden poner las mecánicas que quieran que me digan que es la rehostia y que me lo voy a pasar genial que simplemente por la estética me pasa por ejemplo con Final Fantasy o con Lost Ark veo la estética y no me llama veo el espíritu la atmósfera que respira el juego y no me llama y análogamente World of Warcraft tiene una estética tiene un espíritu muy distinto de otros y eso sí que llama tú puedes entrar porque te lo dice un amigo y jugar con él y las mecánicas te pueden gustar más o menos pero lo que realmente va a hacer que te enamores de la saga es todo lo que hay detrás y para enamorarte de todo lo que hay detrás primero te tienen que dar la posibilidad de conocer todo lo que hay detrás de una forma orgánica sin tener que hacer malabares de un sitio a otro porque eres mega friki no el juego te tiene que llevar de la mano no tienes que ir a YouTube es como cuando pones un ticket y te dan un ticket o usar un link agujeas en plan tío te estoy preguntando a ti que trabajas para la empresa no me mandes un link a un puto fansite ¿sabes? es que es lo mismo si tú quieres saber de Lore debería ser el juego el que te dé esa información no a un canal de YouTube igualmente yo con todo lo que has dicho si Anas estoy totalmente de acuerdo o sea la importancia que tiene yo sí o sea yo cuando dice Lore yo le entiendo muy bien que no se refiere a la historia puramente dicha sino a todo el ambiente que se crea las casas que vas por una zona que es un poco más oscura que otra es más clara esa inversión que tú tienes en el universo de Warcraft que creo que es lo que ha hecho que Warcraft sea lo que es yo eso no tengo ninguna duda aparte de que su gameplay ha sido excelente y todo eso pero eso ha sido una parte súper importante pero por eso mismo yo creo que a pesar de que ahora están fallando totalmente a Lore y que tendrían que volver a darle esa importancia al mundo y yo soy defensor de eso a pesar de que yo no soy mucho de esto pero creo que es lo que hoy día le falta al wow retail creo que lo tienen que hacer de manera orgánica no forzada es decir tú eres uno más en el universo o sea tú estás en ese mundo y no tiene por qué venir aquí Jesucristo de los cielos y explicarte lo que ha pasado no tú lo tienes que descubrir jugando moviéndote hablas con este y te cuenta una mini historia hablas con el otro que es más importante no tiene que venir aquí crom y decirte mira esto es lo que ha pasado porque queda incluso forzado sabes tú tienes que estar en ese mundo y vivir esa historia no te la tienen que contar la tienes que vivir porque eso es lo que nos enamora moverte y conocerla no ir a un vídeo a Youtube o me da igual que venga un personaje y te lo cuente todo de pe a pa para mí hay pierde es forzado no es orgánico la gracia de Classic Burning Leads es que la historia la estabas viviendo no te la estaban contando y hoy día te la cuentan más que vivirla y creo que es uno de los errores que hay respecto a lo que es ahora retail yo la parte que el problema que por eso he dicho que no estoy de acuerdo con Siana es que igual que tú me has dicho como he dicho yo antes te ha pasado exactamente lo mismo en la forma que has dicho una cosa es en lo que difiero porque acabas de decir has hecho un comentario Siana tiene una cosa muy buena y es que habla de puta madre y usa unas palabras muy buenas entonces entre la entonación que es capaz de darle eso todo lo que dice cuando termina un párrafo parece que todo es maravilloso pero ha dicho te vende la moto si si te vende muy bien la moto pero hay que saber leer entre líneas y él ha dicho has comentado que dice yo sé que a lo mejor ustedes no o difiero en que a ustedes nos importe tanto el lore has hecho esa introducción para seguir contando y es que eso es falso nadie de los que estamos aquí no nos importa el lore de hecho de hecho de hecho yo mismo he sido el que hace un rato he estado comentando que debería haber muchas más misiones en el juego secundaria que te contaran el lore es decir que no una segunda persona del plural abstracta no estaba comentando vea habla de sí pero la gente lo va a pensar ninguno creo que de los que estamos aquí ay yo sé que se lo decía ay yo sé ah pero nosotros no es decir a mí me encanta el lore y para mí es súper importante yo solo quería matizar antes que lo que o sea y el lore claro que lo tienen que contar y la gente se va a impregnar del lore y es maravilloso el de World of Warfare creo que por eso hemos hecho tantos vídeos tantos frentes de guerra y tantas horas destiladas de teorías el problema es que el lore de World of Warfare hoy día es tan amplio que creo que no hay forma física para que de verdad te puedan contar todo para un jugador nuevo tienen que meterte en la acción como han hecho para que puedas jugar con amigos y después el que quiera que siga indagando pero si es cierto y estoy de acuerdo que si hay cosas que han quitado como las experiencias iniciales no deberían haberlas quitado o sea estoy de acuerdo que el lore debería es lo que dice Fobia lo que has dicho tú tú tienes que sentir perdido y ir descubriendo si eso lo han quitado es que yo no me subió yo hace miles de años que no me subo un personaje entonces no sé cómo habrán cambiado cuando han hecho este cambio de Sadulan en lo que es contar el lore pero quitar no añadir una forma hasta donde yo creía o sabía lo que han hecho es añadir una forma para que puedas ir más rápidamente a unirte con tus amigos y al contenido de máximo nivel para jugar pero si han quitado cosas obviamente estoy en desacuerdo con eso no era consciente de que hubieran quitado cosas de conocer del mundo no lo sabía no lo que me han quitado simplemente lo que han hecho que tú ahora vas a hablar con Chromie y eliges una expansión ¿vale? porque antes no tenía sentido porque realmente tú estabas viviendo todas las expansiones y todas las zonas pero tampoco es sin mucho sentido en plan pues era contenido antiguo lo superabas y ya está o ahora pues hablas con Chromie y tú leveleas en una expansión es decir dices Pandaria pues Pandaria te fumas de arriba abajo Legión pues Legión Draenor Draenor pero claro una es que era como demasiado lo que han hecho es o sea quitar pero no quitar o sea alguien nuevo que entre a World of Warcraft no tiene opción de empezar en una zona de raza normal solo le dan la opción de empezar en el retiro del que sea el confín del exilio confín del exilio sí creo que sí le dan solo la opción de empezar en confín del exilio si ya eres un jugador que ya tenía personajes y demás ahí sí que puedes elegir si quieres empezar en el confín del exilio es muy necesario que empiecen ahí si son nuevos porque te explican todo yo caso cuando lo jugué yo lo dije esto es excelente para aplicar un montón de cosas básicas pero mecánicas y todo que han ido metiendo lo largo el tiempo y si las cosas iniciales son muy viejas yo cuando jugué al World por primera vez yo tengo anécdotas de cuando empecé yo nunca había jugado en el Mio ni nada y yo estuve con el equipo rojo tres o cuatro niveles hasta que un tío por ahí en Janaris me dijo ¿por qué tienes tan poca vida? y digo ah pues yo que sé y me dijo oye ¿no tendrás un muñequito rojo por ahí en la pantalla? y dije ah pues sí y me dice ah pues eso que tienes que reparar pues en el confiniste si tú no has jugado nunca es que te lo dice todo y yo la verdad es que me he agradecido mucho eso en su época porque lo aprendí todas las malas yo no aprendía los rangos de los talentos de los hechizos yo iba a ir a super hard mode ¿sabes? pero ¿qué impide introducir algo así en lo que ya estaba antes por ejemplo hacer una especie de revamp o de actualizar estas misiones y ¿qué impide esa misma experiencia fantástica que te introduce tan bien a las mecánicas del juego que vayas de la mano con introducirte tan bien al espíritu y al lore del juego A ver yo entiendo que el problema es a nivel de desarrollo o sea es puramente técnico tú haces una isla que está bonita que tiene mejores gráficos porque a ver las zonas antiguas le tenemos cariño pero seamos honestos para un jugador nuevo ve eso y dice que me he metido una máquina de tiempo a los 90 ¿sabes? entonces una isla más bonita que encima en cada misión te está presentando todas las mecánicas del videojuego y que encima es divertida o sea para un jugador nuevo es chulo te montas en el caballo se mete para arriba no sé qué luego los estos los ogros todo sale un dragón que siempre mola claro sí que es cierto que a nivel encima al final la dungeon que también ves la dungeon aunque sea con bots sí que es cierto que a nivel de lore no estás en conexión con el mundo pero es que para los jugadores nuevos meterse yo que sé en una zona de las antiguas de las de Vanilla ¿sabes? con las misiones que encima te presentaban una mecánica máximo y que y que eran bastante viejas para jugadores nuevos tiene sentido yo lo siento o sea es que de verdad a Bobby Kotick le deben de estar pitando los oídos toda esta noche pero 200 millones de euros son muchos euros entiendo lo que entiendo lo que dices dan para muchas cosas creo que esa zona es necesaria para los nuevos muy muy necesaria que la podrían haber hecho de otra manera introduciendo un poquito más al lore bueno no te lo voy a negar pero que prefieres gastar 200 millones en mejorar las historias y lo que está ocurriendo en Saunas o mejorar las zonas iniciales podiendo hacer una isla que lo han hecho y que la isla está bien o sea realmente entiendo el problema que tú planteas pero no creo que sea un problema tan grande porque al final terminas eso y ya te metes en el mundo o sea que no es que luego no te metas entonces no es un problema tan grande lo que pasa es que ahora ya me he encabronado entonces ahora ya voy con todo a ver yo creo que 200 millones de euros en vez de cobrarlos a más se podrían haber invertido en esa misma experiencia maravillosa pero personalizada para cada raza y haciendo que las zonas antiguas sigan siendo relevantes a día de hoy o sea para mí la fórmula ideal ya dejemos de hablar de lo que es factible justo ahora mismo sino de lo que sería el escenario ideal posible para mí el escenario ideal posible que tampoco es tan imposible valga la redundancia es que le vuelvan a dar peso a las zonas antiguas que haya introducciones al mundo al universo en las zonas antiguas y que estas introducciones al estar actualizadas incorporen también todas las cosas todas las ventajas que tiene la zona de la isla que tampoco son tantís o sea tampoco es volverse locos o sea es meter cuatro monigotes explicándote cuatro textos de copia pega de cómo se hace x cosa y cosa no es tan sencillo es que también tienes que recordar un poquito el factor de que sea algo práctico y aún así tampoco está tan perdido eso porque yo por ejemplo que lo estoy haciendo ahora tú cuando escoges x expansión tú lo bueno que tienes es que tú ya le veas en esa empiezas en esa expansión y haces cosas ahí yo por ejemplo estoy grabando el lore de bfa con un ali y y todo lo que tengo es puro lore o sea y yo estoy grabando y despacito a mi ritmo cuando tengo tiempo y demás y todo es lore y demás tú bajas por ejemplo a legión y lo bueno es que tú directamente te empiezas a legión no tienes que subir no sé cuántos niveles para llegar hasta legión porque quiero sacarme el arma de artefacto y demás o lo que sea ya empiezas ahí o sea que al final sí que es verdad que el que se interesa más por saber la historia lo puede coger y lo puede hacer luego hay expansiones que están mejor tratadas a nivel de lore que otras obviamente pero lo que tú dices por ejemplo se podría hacer pero es que lo que ha dicho Fobias ahí ¿qué prefieres? algo que es algo temporal que la gente va a pasar por ahí cinco minutos o un minuto o que realmente lo que está ahora mismo en los juegos esté bien esté bien hilado bien desarrollado y demás es mejor invertir en lo que está ahora mismo por eso hemos de hecho eligieron lo de invertir 10.0 revamp de los continentes antiguos de las zonas iniciales con nuevos sistemas y nos lo cambian todo tipo cataclys y todos salimos ganando que lo compro que bueno hablando del hombre de los 200 millones para dar una información de última hora para quien no lo sepa han salido acusaciones contra Bobby Kotick CEO actual de Activision Blizzard sobre que conocía los abusos incluso que él había sido acusado de esos abusos y que habían sido tapados por dinero entonces ABK que es el grupo de trabajadores de Blizzard que están haciendo toda esta campaña para que se valoren sus derechos y tal ha organizado una especie de huelga ante esto y también decir que lamentablemente la ejecutiva de Activision Blizzard ha salido en defensa de Bobby Kotick aún después de salir todo esto ha salido en su defensa diciendo que confían en su liderazgo así que parece que esto todavía no es lo que se va a llevar a Bobby Kotick por delante entonces este señor ¿a quién se lo va a llevar por delante? Sargueras partiendo en dos con la espada no sé no entiendo ¿qué más tiene que salir? es terrible son primeras son primeras son primeras noticias no sabemos qué puede pasar en los días venideros pero bueno de momento esto es lo que corporativamente han hecho es terrible en una de las cosas que publicaron a la par que todo esto de Bobby Kotick salía o sea escribían que hasta no sé si era una correcidme si me equivoco qué tipo de reunión era que hasta con barras de stripper o sea sí, sí, sí lo que ha pasado en Blizzard ha sido muy grave sí, sí pero ¿en qué mundo? incluso en suicidios por acoso cosas muy serias el mundo de los videojuegos es una puta basura si os dais cuenta yo creo que esto en general no es los videojuegos solamente bueno puede ser pero para mí esto son los videojuegos es todo que haya poder dinero sí pero no sé en el mundo de los videojuegos es como muy machista porque hace muchos años hace 15, 20 años obviamente los videojuegos no eran para hombres pero estaban creados por hombres y el nivel de jefes de desarrollos y todo era en un 95 invento la estadística pero algo parecido será de hombres entonces a lo largo de todos los años lo que ha pasado es lo que ha pasado que los jefes han sido lo que han sido y por eso no solo en Blizzard sino en muchas otras empresas lo he dicho al principio en Blizzard ahora se está destapando y es una puta mierda pero yo estoy seguro que vamos a ver muchas otras empresas que se van a meter en el mismo proceso estoy segurísimo porque encima se cubren las espaldas entre las empresas porque el jefe de una empresa se va a la otra el de la otra se va a la tercera y cuando le pasa a uno pues sabe que es amigo y eso lleva pasando muchos años entonces esto puede ser un efecto dominó que que bueno que ya veremos bueno no sé si espero que salga pero bueno yo creo que que creo que podemos empezar a dar el punto final hoy al podcast que la verdad que nos hemos alargado ya sabéis que el formato tiene menor menor timing pero bueno como no teníamos nada que hacer hemos dicho que por todo lo que nos apeteciera y es cierto que me han surgido varios temas que podíamos quizás plantarnos aquí para hablarlo en próximos podcast porque bueno todavía hay mucho más que salir del 9.2 de hecho una cosa que queda patente hoy es que el 9.2 no interesa demasiado porque prácticamente ninguno de los cuatro se ha dedicado a hablar de verdad de las cosas que vienen en el 9.2 entonces es lo que menos llama la atención parece de la situación entonces quizás podríamos tratar cuando salgan un poquito más de data mining en el PTR podemos ver más cosas podemos hablar más de esto también me gustaría hablar sobre el futuro de WoW que no hemos llegado a hablarlo de verdad en profundidad sobre qué creemos sobre futuras otra futura expansión más centrado en convenir con posibles teorías de qué puede ser que no y bueno darnos un homenaje digamos de debate que creo que nos hace falta y también es interesante por mi parte no sé que añadáis lo que queráis vosotros Foevina Fobias y Ana y bueno agradecer muchísimo que hayáis estado aquí conmigo en este séptimo episodio del podcast Frente de Guerra y bueno si queréis decir algo antes de que haga la despedida final ya sabéis es el momento de que podáis hacer autopromoción toda la que queráis también y más Foevina empieza tú bueno pues adiós no en verdad se le da fatal esta parte se le da fatal esta parte bueno pues sin más que por lo típico gracias y eso y bueno aquí estoy venga Siana dale tú yo nada me quería disculpar por ser pesado con el tema de Lore no eres pesado si nos apasiona si nos apasiona el Lore nosotros te queremos porque eres pesado claro si no tuvieras tanta usar lenguaje muy complicado para que nuestras mentes vagabundas no lo entiendan no como has dicho es indigentes mentales indigentes mentales eso y bueno fobia bueno no Siana que no has terminado no que no has terminado pobre no no yo iba a decir que no iba a decir nada más ah vale pues genial pues bueno fobia yo nada que obviamente agradecido de estar invitado como ha dicho fue bien a lo típico y también un poco a la gente que nos está viendo recordar también que a pesar de que aquí muchas veces decimos muchas cosas malas que siempre hay que poner el contexto de que amamos este videojuego de que queremos lo mejor para él pero que algunas cosas no son aceptables y que está bien decirlas y también de que es un orgullo estar aquí con vosotros cuatro o sea vosotros tres nosotros cuatro y sois unos putos pros de esto y que para mí contentísimo estar aquí pues muchísimas gracias lo mismo que ha hecho fobia para mí es un honor también pues chicos ahora sí muchísimas muchísimas gracias a los tres por estar aquí la verdad que me lo he pasado de puta madre se me ha pasado el tiempo volando lo echaba de menos y ratificar las palabras últimas de fobia donde en verdad si estamos aquí juguemos más juguemos menos hagamos más o menos contenido de videojuegos si estamos aquí es porque lo amamos y es nuestro juego de referencia y de nuestra vida creo que para los cuatro por la edad que tenemos ya unos más que otros va a ser el juego de nuestra vida así que bueno agradeceros que habéis estado habéis sido muchísimo la verdad los que habéis venido a ver Frente de Guerra eso es señal de que teníais ganas os hacía ilusión tenernos aquí a los cuatro y creo que podremos hacer futuros programas ¿y el siguiente cuando va a ser más o menos? ¿tú crees por dónde puede ser? junto al 10.0 o así no el siguiente podcast dice tú no la idea es de hacerlo a ver si tardan mucho en sacar PTR podríamos hacer uno primero hablando del posible futuro o posible expansión de de Saddleland o sea la que vendría después o el futuro de si aguantará también me he quedado con el tintero de ganas de haceros una pregunta muy concreta de cuántos jugadores creéis que están jugando a día de hoy a World of Warcraft en fin tenemos muchas cosas que podemos debatir y de cómo han afectado distintas cosas el próximo cuando lo queráis bueno yo perdona lo decía porque si es después de la segunda semana de diciembre hay cosas que van a cambiar mucho sí que seré un hombre casado por ejemplo pues sí seguramente ya hagamos el siguiente después de que me case que me caso el 4 de diciembre para quien no lo sepa me gustaría decir estáis todos invitados pero no solo vamos 44 así que no no puedo decirlo no somos poca gente así que bueno muchísimas gracias no me enrollo más gracias por todo gracias por venir gracias por la sub gracias por los follow gracias por vuestros comentarios y gracias por venir al próximo episodio que sé que vendréis todos chao chao gente pasadlo bien hasta el próximo chao gracias por ver el video